Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlock.tk Estamos en el séptimo episodio de la serie Magica Arena desde cero Ya estamos entrando en la recta final de esta serie de vídeos de iniciación a Magica Arena Y hoy, en el vídeo de hoy, lo que vamos a hacer es completar las diferentes ramas del árbol de dominio que nos faltaba por completar Como podéis ver en pantalla, nos falta la rama azul y nos falta la rama blanca Porque la verde, la roja y la erra pues ya las hemos completado Pero tenemos que completar todas para conseguir todos los mazos y todas las cartas que nos tienen que regalar Ya sabéis que de los 5 mazos competitivos que yo os propuse, hemos elegido el rojo Pero podéis elegir el que queráis, ¿no? Yo he elegido el rojo porque parece que es el mejor y el más fácil de montar en proporción a lo bueno que es, ¿no? Pero, en el fondo de esta serie de vídeos, pretende que veáis que de forma totalmente gratuita, con un poquito de dedicación Vais a poder montar cualquier mazo de los 5 que os he propuesto Esto que, por cierto, dejo, como siempre, en la descripción del vídeo, los listados a sus mazos para que podáis exportarlos a Magic Arena tranquilamente Y además también está el enlace a la serie completa de vídeos que os invito a que veáis porque os van a molar bastante Y si estáis empezando, os van a venir de lujo Y si no estáis empezando, también os van a ayudar con algunas cositas Bueno, como veis, tengo dos orbes aquí sin utilizar Y como digo, me falta la rama blanca y la rama azul Así que lo que vamos a hacer es completarla Ah, bueno, y por cierto, otra cosa De las orbes, ¿veis? Estamos en nivel 15 Nos faltan solamente ya unos poquitos niveles Que son, a ver Ahí está, es que no se movía la rueda Hasta el nivel 25 Y fijaos, es que vienen los premios gordos ahora En el nivel 20 Que nos dan un reverso de carta Vale, que ya tenemos, por cierto, porque lo conseguimos de otra manera Con los códigos y promociones que os enseñé en otro vídeo pasado Aquí sí que esto está guay Nivel 21, 8 comodines comunes Nivel 22 o 4 comodines infrecuentes Nivel 23, 2 comodines raros Y nivel 24, un comodín mítico Y cuando consigamos todos estos comodines Cuando lleguemos al nivel 24 Vamos a poder terminarnos el mazo prácticamente O sea, solamente con hacerte las misiones iniciales En la primera semanita más o menos Los primeros días de juego incluso Ya digo, este es el séptimo vídeo ¿Y cuánto ha durado cada vídeo? Sumad las horas que le he dedicado Vamos a tener el mazo en rojo completo Y seguramente el segundo mazo lo tengamos ya a medias Y es que además, al alcanzar el nivel 25 Nos regalan otros 5 mazos preconstruidos De las combinaciones de colores Que no nos regalan en el árbol de dominio En el árbol de dominio nos regalan la roja verde La roja negra Bueno, la azul negra La azul blanca Y la blanca verde ¿De acuerdo? Pero al completar el nivel 25 Cuando alcancemos ese nivel 25 del cual estamos hablando Nos van a dar los 5 mazos de las combinaciones de dos colores opuestas A esas que acabamos de comentar Así que nada, sin más dilación Vamos a ello Vamos a jugar Pero vamos a jugar de una forma distinta Porque hay una cosa que todavía no hemos hecho No hemos jugado ningún tipo de evento Vale, los eventos que más nos interesan ahora mismo No son los del limitado El próximo vídeo estará dedicado al limitado Y aprenderemos a jugar limitado Y en qué consiste y todo esto Pero el evento que vamos a jugar hoy O es construido Este de aquí que estamos viendo O el que pone aquí construido tradicional Construido tradicional es al mejor de 3 partidas Y eso requiere banquillo Es decir que entre partida y partida Te permiten intercambiar cartas de tu mazo principal Con las de tu banquillo El banquillo tiene 15 cartas Como máximo El mazo principal tiene 60 como mínimo Bueno, pues podéis intercambiar cartas y tal Pero eso también es para otro vídeo que voy a ver a continuación El próximo No, el siguiente En el cual hablaremos del banquillo De cómo se banquilla De las diferencias entre mejor de una partida Y mejor de 3 partidas Aunque ya os podéis imaginar un poco en qué consiste Así que en lugar de construido tradicional Vamos a jugar evento construido Que es al mejor de una partida Vale, lo malo Vamos a pagarlo con 500 de oro Lo malo es que va a ser muy duro Que nos metamos a jugar esto con los mazos que tenemos Porque los mazos que tenemos ahora mismo son un poquito malos Vamos a comenzar con la baraja mono blanca Que se llama asalto táctico Es la que viene de regalo con el juego Tal cual nos viene Sin modificarla y sin nada Y seguramente pues perdamos todas las partidas Pero así vamos en poco en qué consiste el evento construido Y empezamos ya a jugar algunos de los hechizos Si os habéis fijado En las misiones diarias que tengo pendientes yo En esta cuenta Ya sabéis que esta cuenta es free to play totalmente Me requieren jugar hechizos blancos Así que los vamos a completar gracias a esta A este evento A este evento construido Buah, tenemos una mano malísima Lentísima Solamente una criatura Vamos a tener que hacer un boliván Bueno, esta mano está algo mejor Y me gustaría robar alguna llanura más De hecho el ciervo que hemos tirado para abajo Lo echamos hacia abajo porque ya veníamos otro Bueno, a ver si nuestro rival tiene un mazo tan malo como el nuestro Porque en un principio El juego, aunque estés en un evento construido Se supone que es competitivo No lo es del todo Y te ponen un rival con un mazo similar de calidad al tuyo De hecho ya lo estamos viendo Lo que pasa aquí no va a ser siempre tan, tan, tan similar al tuyo Va a ser más o menos de un nivel aceptable Pero puede ser bueno Puede ser bueno incluso el que te parezca Depende de la cantidad de rivales que haya jugado en ese momento y tal Y las opciones que tengan Vale, pues no robamos tierra Nos hemos quedado a cascaros en dos tierras Así que vamos a jugar el único remoral que tenemos Para ver si aliviamos un poquito la presión que nos está metiendo ya el rival Pero eso sí A partir de aquí necesitamos robar tierra, tierra, tierra ¿Qué tenemos en mano? Por cierto Tartas que parece un mazo delimitado El mazo delimitado, ya hablaremos de ello Pero los mazos delimitado pues son muy malos En comparación con los mazos de conspiro Uff, eso sí que es un problemón De hecho, aunque le consumamos las actuduras luminosas Que tenemos que hacerlo Esta criatura puede seguir fastidiándonos la vida Si consigue ganar 5 vidas en un turno Va a seguir poniendo el token Pero es que no tenemos otra cosa También podríamos haberse echado al soldado de los pelados Y las actuduras luminosas para que no nos atacase Pero creo que es mejor el ángel que ataca más Y ahora veremos Ahora rezaremos A ver qué podemos hacer Que perdido no está todavía Pero casi Menos mal que no gana vínculo vital dos veces con las alas de seda Lo que sí que ha ganado es volar Y aguanta de 3 O sea, pega de 3 y aguanta 3 Uff, qué mal se nos pone esto A ver si el ángel de seda nos salva la vida Estoy jugando criaturas voladoras Por tanto, nuestras vidas van a bajar muy rápidamente Necesitamos robar una llanura Para poder bloquear a su soldado De los pelados Que no juegue más criaturas, por favor Pues nada Nos mata nuestra única criatura Y ha ganado 5 Se acabó Game over Joder Empezamos mal Pero estas cosas van a pasar Solo te quería que veras un poco en qué consiste el evento construido Que por cierto Me he dicho de que va Me he puesto a jugar sin más Así que una vez que hemos sido aplastados en la primera partida Bueno, al menos hemos subido ¿Veis? Esto es lo que yo quería Esto es lo importante del vídeo Hemos subido puntos de experiencia Aunque hemos perdido Y nos han dado el orbe blanco ¿Para qué sirve el orbe blanco? Pues lo pones en el huequecito blanco Y te dan ya algunas cartas Bueno, no es solamente esta Para mejorar el mazo No es mucha cosa Pero como ya teníamos dos orbes de días pasados Podemos utilizarlos para conseguir más cartas para nuestro mazo Aquí el juego de forma automática nos mejora O sea, aquí El juego de forma automática ya introduce estas cartas en nuestro mazo Le damos a mejorar el mazo Las introduce Saca las que considera peores Y las sustituye totalmente ¿Vale? Y ahora podemos el otro orbe gastarlo en estas cartas O en estas otras cartas de aquí Esto nos da un Cetalpa Que es un coste 8 Que no lo vas a jugar en la vida Así que prefiero cartas que sirven a jugar Costes, aunque sean altos 5 y 6 también Pero son menos altos Bueno, tenemos un poquito mejorado el mazo blanco Así que De todas maneras El mazo que hemos elegido para jugar Al principio de este evento construido Ya no lo podemos cambiar Es el que hemos elegido al principio Bueno, vamos a utilizar el evento construido Por cierto, si no lo veis aquí Es que no está aquí Hay que darle a jugar Otra vez Y aquí está Veis que está como con unas llamitas ¿Vale? Vamos al evento construido de nuevo Y os explico Porque me he puesto a jugar sin explicar nada Los eventos construidos Cuestan 500 de oro O 75 gemas No tenemos gemas Pues lo hemos tenido que pagar con oro ¿Vale? Hemos gastado 500 de oro en esto Y el funcionamiento es el siguiente El evento acaba Cuando consigues 7 victorias Que es el máximo posible O 3 derrotas Al alcanzar la tercera derrota Se acaba automáticamente ¿De acuerdo? Independientemente del número de victorias que tengas Y aquí están los diferentes premios Que vas obteniendo En función de tu número de victorias El máximo Si consiguiésemos las 7 victorias Nos dan 1000 de oro O sea, duplicamos la inversión inicial Y además nos dan 3 cartas Que como mínimo Son 2 raras Y 1 infrecuente Que pueden subir Pueden ser las 3 míticas Con mucha suerte ¿Vale? Pero en principio van a ser 2 raras Y 1 infrecuente Porque la probabilidad De que mejoren la calidad de esas cartas Es muy pequeña ¿No? Si entro Si intento entrar en el mazo No me deja entrar Ya no me deja modificarlo Así que tenemos que jugar con el mazo Tal cual lo tenemos Así que bueno Si este evento construido No se nos da demasiado bien Volveremos a entrar con este mazo Pero ya con las mejoras Que hemos ido consiguiendo ¿No? Eso es lo Eso es lo importante Que vamos a hacer en este video ¿Vale? Esta mano está bastante mejor Que las anteriores Mira, tenemos un Cetalpa De coste 8 No lo vamos a jugar en la vida Pero bueno Con ilusión Además hemos tenido la mala suerte De no empezar ninguna De las 2 partidas Y eso Perjudica bastante ¿Vale? O sea Es muy diferente Una partida en la que sales Una partida en la que no sales El porcentaje de victorias Es mucho más pequeño Bueno El mazo del oponente Me preocupa un poquitito Porque Ya tenía aquí una carta Que es rara Ha salido como con una idea Muy clara ¿No? Una baraja Roja y cetrojazul Con una criatura Que abusa mucho O que hace que abuses mucho De los hechizos Si ataca Lo voy a bloquear Vale Parece que no ataca El que sí que va a atacar Soy yo Puede que tengas un hechizo O alguna chispa Obviamente tiene mucho Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a jugarnos Por el oxodón Rompelíneas Vamos a intentar romper Las líneas del enemigo Por cierto El tetalpa este Hace de todo ¿No? Vuela de enero dos veces Y cura de arrolla E indestructible O sea que si conseguimos Ponerlo en mesa Va a ganar la partida El solo El problema es eso Que cuesta ocho Que no lo vamos a poner en mesa En la vida De momento el oponente Tampoco es que esté haciendo mucho Es cierto que nos ha matado Las dos criaturas Que hemos jugado El El garra veloz Y el oxodón Rompelíneas Vale Ya no ataca Eso significa que no tiene Ya muchas más cosas Vamos a atacar con el Ciervo Dirís ¿Por qué no le pones el juramento De caballero antes De atacar? Porque seguramente Nos mate también el cierta Y entonces perderíamos Las dos cartas Vamos a ver si tiene una chispa No tiene más chispas Menos mal Vamos a jugar el pedazo De combate Vale Vamos a jugar La tatuiana De el amanecer Y me voy a esperar Un poco más Y en función de lo que él haga Veo si juego el juramento De caballero Sobre alguna de mis criaturas Oro Crepitotesis Crepitotesis Vale Se ha descartado Una tormenta Es un mazo de combo De tormenta De los mil años Se ha descartado Una tormenta De los mil años Pues ahora sí Vamos a ver si conseguimos Que estos bichos sobrehivan Es un mazo de combo ¿Vale? Y con el Crepitotesis Se ha descartado La tormenta De los mil años Y nos ha matado El ciervo Te digo que es muy probable Que nos mate otra vez Seguramente la capellana Que es la que Es la que más Pedilo tiene Ahora mismo para él Con esto eso lo hace cuatro daños No nos mata la capellana Nos mata el pegaso Pero no la capellana Y fijaos que estamos en seis tierras Uy como lleguemos a ocho ¿Qué se ha descartado? Se ha descartado Una perspicazia De la equinista O paga dos vidas Va a tirarnos un choque Si nos ha hecho el El dos por uno No Pero Nos ha matado nuestra Nuestra criatura Con vínculo vital Pero aún así Nosotros seguimos atacando Fijaros que El siguiente turno Vamos a atacar de cuatro Ojo que a lo mejor Conseguimos ganar esta partida ¿Vale? Segundo Que directamente Trasgo Madre mía Con las chispas Nos está friendo La buena noticia Es que más o menos Se ha avanzado la mano Ahora la va a llenar de nuevo Con la perspicazia De la equinista Pero Pero bueno No estamos perdidos todavía Venga No sé qué prefiero Si tierra Para ver si conseguimos Jugar el fetalpa O un hechizo Bueno No me mates ahora La verdad es que Con dos electromantes Trasgos Este mazo Puede hacer burradas Se puede hacer locuras Puedo jugar un montón De hechizos En el mismo turno Ahí está la tormenta De los mil años Así que es posible Que perdamos el siguiente turno Y que todas las vidas Que nos quedan Que ya no son muchas Son solo 13 Uy Este bicho Gana vidas Al atacar Voy a atacar Antes de jugar el hechizo Antes de jugar el heraldo De la fe Pero no va a haber Ninguna diferencia Y nosotros tampoco Le matamos el siguiente turno Porque pegamos 5 En total Y le quedan 8 Vamos a ver cuántos hechizos Nos juega en su turno Tiene 4 cartas en mano En cuanto juega Un par de hechizos Esto se vuelve locísimo Vale Empieza con un octavo Lo cual está bien A partir de aquí Ya la tormenta De los mil años Hace copias De los hechizos Joder Gana 6 vidas Y lleva 2 cartas De lo que nos puede pasar Un reivificar La verdad es que es muy duro En esta partida Que estaba un poquito Más o menos Ahí Ahí El Exterminación triple Con la cual Prácticamente Ya no O nos mata Nos deja 2 A ver Va Fuera No quiero seguir mirando Nos ha Nos ha destrozado Era un mazo bueno Bueno Era un mazo bueno Entre comillas Era un mazo Desde luego Era mejor que el nuestro Hemos subido ya hasta La mitad del nivel 15 Al final si nos quedamos Así como estamos Con 0 victorias Nos dan 100 de oro Y 3 cartas aleatorias Que son como mínimo 3 infrecuentes Que se van a quedar infrecuentes Porque no suben Prácticamente Nunca De rango O sea no van a subir De infrecuentes A raras o a míticas Sería muchísima suerte Venga por favor Una victoria por lo menos Que os quería mostrar Un poco como funcionaba El mazo ¿no? Quizás podríamos haber empezado Jugando normal Partidas normales sueltas Y luego ya habernos metido aquí Cuando hubiésemos mejorado el mazo No al revés Que nos hemos metido antes De mejorar el mazo Bueno nos la vamos a quedar No hemos salido Ni una sola partida todavía Y bueno Parece que va a ser un mazo Mono azul probablemente Si Ya está Ya seguro que es un mono azul Si la tiene montada entera Nos va Nos va a pegar un palizo Bastante serio Vale Y decide no atacar Lo cual es un poco raro Vamos a A ponerle oculamento A nuestra criatura A ver si nos deja Puedo tener algún counter Y vamos a atacar Afortunadamente pegamos un montón Y yo que sé Si él no tiene nada específico Para matar esto A lo mejor le ganamos La carrera de vidas Tenemos aquí un pequeño truco De combate Por si yo que sé Hubiese algo extraño No hay nada extraño Así que perfecto Bueno estoy mirando Todas las cartas Porque no son cartas No son cartas Que se jueguen habitualmente En nada que sea mínimamente Competitivo Entonces claro No me la sé Hasta aquí no me la sabía De hecho esta es específica De Magic Arena Si os fijáis en el símbolo Es una especie de A Como la de Magic Arena Esta carta no existe En la vida real Solamente dentro del juego De Magic Arena Lo que me te gasta Todo el maná En activar el corcel Del oleaje Lo cual nos viene bastante bien Porque ya digo Que la carrera de vidas En principio Jueganos por favor Y se ha descartado Un gym de la tempesta Porque parece que le faltan tierras Vale Pues nosotros seguimos jugando criaturas Y seguimos metiendo presión Estas dos criaturas Van a combinar bastante bien Quedándole a él 10 vidas Nada más E incluso Con un poquitito de suerte Si robamos tierra Tenemos la recompensa Angelical Que le podemos poner A alguna de las dos Es cierto que Esas criaturas vuelan Así que no se va a notar mucho Pues nada Vamos a volver a atacar Tenemos la ventaja La suerte De que el ciervo Sirve para girar criaturas Podemos tirarle Más dos Más dos Es que de hecho Lo vamos a hacer Porque si no Estaríamos perdiendo El turno completo En hacer nada Vamos a hacerlo Así matamos el corcel Y cada turno Le podemos tirar El gym de la tempestad Ojo Que con la sirena Noma tormenta Si la sacrifica Puede contrarrestar La habilidad del ciervo Entonces Nos podría llegar A bloquear Con el gym De la tempestad De hecho Ya tiene dos Sirenas Bueno Igualmente Voy a probar Atacar Aquí nos puede Hacer este bloqueo Pero vamos a atacar Igualmente A ver si contrarrestar La habilidad Puede quedar contrarrestar Que tiene dos sirenas Sería una pena Pegar esta partida Pues bueno Igualmente Nos la ha liado Un poquillo De hecho Coloquea el 5-3 Efectivamente Deja entrar Al que pega 3 Nada más Y estamos En ligeros problemas Necesitamos robar Por lo menos Quinta y sexta tierra A ver si nos contrarresta Esto No me importa Que nos contrarreste El equipo este Porque así Bueno Al menos Entra pues Un ángel de serra O Un ángel de serra Joder que pega Y perdemos la partida Porque pega Que rabia Hemos perdido las 3 partidas Este mazo De demasiado malo Bueno pues como experiencia Que veáis Que meterse en un evento Construido directamente Con el mazo Tal cual Desde 0 Es un suicidio No vas a poder Al menos a la partida Mire que lo hemos intentado 0-3 Hemos palmado 500 de oro Vamos a formar 400 Bueno También nos dan 3 cartas Infrecuentes Bueno Que ninguno la vamos a jugar Así que básicamente Hemos tirado 500 de oro A la basura Bueno El mazo nos lo han mejorado Un poquitito ¿Vale? Entonces Vamos a volver a intentarlo ¿Por qué no? Porque para eso tenemos el oro Para gastarlo en estas cositas Así que vamos a volver a intentarlo Con 500 de oro Y a ver si esta vez Tenemos más suerte Yo digo que el mazo Nos lo han mejorado un poquitito ¿Vale? Han metido algunas cartas A cambio de otras ¿No? Vamos a hacer unos cambios Nosotros también Vamos a quitar las cartas más caras Como el Cetalpa El Golem S Ay Incluso estas cartas De coste 6 Y esta De coste 5 Las vamos a quitar Y vamos a cambiarlas Por algunas criaturas Que sean mejores ¿No? Como por ejemplo O algunas cosas que sean mejores Vamos a meter una al condensador Que no es tan malo En este mazo Vamos a meter alguna Perdón Alguna otra criatura Que tenga algún coste Más razonable ¿No? Y que sea de mejor calidad Pues no tenemos muchas opciones Básicamente ya lo teníamos todo Mira El cuarto Ángel de Serra Si que está bastante bien Que lo metamos Y nada Ahora mismo tenemos 56 cartas En el mazo Ah por cierto Como nos han regalado El La funda de carta La vamos a poner Pues nada Es que es lo que hay No tenemos muchas más opciones Vamos a tener que conformarnos Con lo que hay He intentado mejorar el mazo De alguna manera Pero he visto que Que nos factile No tenemos muchas formas De mejorar esto ¿No? Así que vamos a tener que meter 4 cartas Con las cuales No voy a estar muy satisfecho Pero no tenemos más remedio Podría gastar comodines Pero no vamos a gastarlos Porque nuestro objetivo No es completar este mazo Sino que es completar El mazo monorrojo Con el cual estamos trabajando Ya desde el principio Desde el primer vídeo ¿No? Y no lo veo nada Claro Nada Vamos a tener que meter Algunas cartas caras ¿No? Entonces Nada Es que no veo ninguna Que nos merezca la pena De todas estas Uff Casi prefiero meter El grifo del senado este Para rellenar Y vamos a meter también Un par de estos Que algo hacen Que los podemos jugar Porque son blancos ¿No? Nos falta una carta más Para meter Podríamos meter El restaurador Loxodon este Incluso Bueno Exhibir la criatura O encantamiento objetivo Vamos a meter esta luz lentita Al menos uso un removal Venga va Perfecto Vamos a hacerlo así Vamos a ello Vamos a intentarlo No nos rendimos Evento construido 500 de oro Ah bueno Elige tu mazo Estábamos ya eligiendo el mazo Ya estábamos Ya habíamos pagado los 500 de oro Mazo de asalto táctico Y a por ello Bueno le digo que En el fondo el objetivo es Bueno pues conseguir Algunas cartas Conseguir algo de experiencia Y completar el mazo Vale veamos Bueno tenemos una mano Bastante más interesante Y salimos Se huele a victoria Si el mazo del oponente No es muy bueno Podemos ganar esta partida Vamos a ver si el mazo no es muy competitivo Porque ya digo Al menos tenemos Tres amenazas muy tempranas Y luego acompañadas De cartas de costo un poquito más alto Pero buenas Ha jugado la tierra enderezada Eso huele a un choque Pero desde lejos Pero aún así Ahora voy a jugar Si lo mata Pues lo mata Vale De hecho no lo mata Tiene un optar Era la otra opción ¿Vale? O tú jugas esto enderezado normalmente Porque tienes un optar Porque el choque No te obliga a jugar este enderezado El choque solamente lo vas a jugar Sabiendo que el otro Tiene criaturas en el juego Si no merece la pena Vale Tiene ya todas las cartas raras O sea este mazo es completo Así que va a ser muy difícil Que ganemos esta partida Muy difícil porque se ve Que es un mazo completo ¿Qué es lo que tiene al cementerio? Maximizar la velocidad Anda y estamos sin tierras La verdad es que no vamos a ir con bola Hay criaturas mejores que estas En estándar Del mismo coste ¿Vale? De coste 2 Hay un bicho que hace casi lo mismo Pero que se hace indestructible Pagando 4 vidas Y pagar 4 vidas Para hacer adultos No es mal No es mal intercambio Vale pues ya está Hemos perdido Ya no podemos hacer nada Contra esto He sido demasiado temerario Haciendo esto Vale Ataca porque va a jugar Otra criatura detrás de esta No De momento parece que ha atacado Solamente para poder robar Roba 2 cartas ¿Vale? Pues nosotros pegamos de 8 Somos peligrosos Quiero decir Vale Perfecto Vamos a atacar A ver si no nos mata Ninguna de las criaturas No mata ninguna de las criaturas La dejamos en 7 Pues eso es muy peligroso Para él Voy a jugar El elefante Que es el que más pega De las criaturas Que tenemos en mano Ahora mismo Bueno O esta o esta Quiero decir De las que podemos jugar Y ojo Que entre el maximizar La velocidad Y una criatura en mano Puede incluso matarnos El siguiente turno Eso sí Si no nos mata a él Le matamos a nosotros Vale Pega 10 Si quieren maximizar la velocidad Estos pegan no menos Por cierto Pegaría 4 cada uno Lo malo es que nos hace Nos mata a todos los bloqueadores Ese es el gran problema Del asunto Pero bueno Lo dejamos muy cerquita de la muerte Así que Ataquemos Ojalá hubiésemos tenido Ahora un dopador Por algo que diese más 2 Más 2 A alguna criatura nuestra O algo Y podríamos haber ganado Gracias a ello Vuelvo a lo de antes Ahora sí Si él Puede una cosa Y le da maximizar la velocidad Entonces sí que nos gana Voy a jugar Un grifo De estos pico argentio Para poder bloquear Y la capillana del amanecer Es que seguro Que vamos a necesitar Este bicho para bloquear Seguro que va a jugar Otro draco más De estos Le da prisa Y nos mata con eso Así que yo creo Que es la forma óptima De hacerlo Vamos a ver Llega su sexto maná Bueno estamos a la espera De ver que juega Ahora mismo Si no juega ninguna criatura más Y no nos mata ninguna de las nuestras Le matamos Porque le quedan dos vidas Nada más Y viene el draco Pega 15 actualmente Le puede dar prisa Pero entonces perdería Una carta de conjuro Del cementerio Y estos pegarían no menos Por eso juega el grifo Lo que pasa es que la jugada Creo que él no llega a matarnos Si ataca con los tres Pierde Vamos a ver si comete el fallo Bueno puede descartarse Un instantáneo conjuro Pero podemos bloquear Con el grifo No parece que eso está Vale Se descarga un rayo De la ataraya Ataca con todo Es letal Le tengo que bloquear Yo creo que se ha equivocado ¿No? No arrollen Pues voy a bloquear Con mi bicho volador No va a atacar Claro Si ataca pierde Claro Vale Y nosotros ahora Lo tenemos a dos Si atacamos con todo Deja pasar El único que no le mata Vamos a jugar Vamos a jugar el ciervo Porque el ciervo Cuando ataca Gira una criatura Del oponente Y de esa manera Podríamos ganar la partida El siguiente turno también Vamos a ver si hay suerte Con eso Bueno ojo que tiene El beacon bolt El rayo de la ataraya Y nos va a matar Una criatura Un ral A ver como usa el ral A ver si le usa Para hacer daño A nuestras criaturas Es probable Que nos mate el ciervo Y bueno Si nos mata el ciervo Pues bueno Jugaremos el aldo No mata el ciervo Sino que mata un grifo Juga tierra Esto quiere decir Que tiene algo Tiene una chispa en mano Tiene un choque Tiene un algo Si atacamos Vamos a perder Pero Si no atacamos También Le giramos una criatura Y me imagino Que va a tirar un choque O algo A alguna de nuestras criaturas Y no vamos a poder ganar Ah pues si Acabamos de ganar A un mazo 100% competitivo A una Yce Brakes Tal cual Con nuestra White Winnie Guarindonga De cartas malas Wow Esta victoria Wow Wow Sabe a oro Bueno No se porque nos han dado El orbe azul Si no hemos jugado Con cartas azules Ah si Hemos metido El grifo ese Que es híbrido Blanco azul Y por eso Lo considera Como haber jugado Con un mazo azul Vale Pues vamos a mejorar El mazo azul Metemos el sai este Dentro del mazo azul No vamos a jugar Ahora mismo El mazo azul Y vamos a gastar La orbe En El orbe Perdón En conseguir Estas caetas Perfecto Que nos las mete Automáticamente En el mazo Venga Para adentro Voy a De todas maneras De sabéis Que vamos a El cetalpa ese Lo vamos a quitar Que cuesta 8 Es muy bien Vale Genial Primera victoria Vamos a por ello Este video quizás Sea un poquito largo Porque va a ser Un video de farmear Entonces Sentaos Preparaos unas palomitas Coged una coca cola Y tranquilamente A disfrutarlo Que es el objetivo Vamos a Va a ser largo Ya digo Vamos a intentar Contecer el árbol Vamos a intentar Llegar a nivel 25 Y conseguir todas las cartas Así que Lo que hacemos Y ya Pues bueno Ya decía Los siguientes videos Van a ser Lo que nos falta Aprender el banquillo Y las diferencias Entre al mejor de 3 Y al mejor de 1 Y otro video Que va a estar dedicado A limitado Que es eso del limitado Cómo se juega limitado Y os haré una pequeña guía De cómo jugar limitado Y limitado es muy útil A ver esta mano En comparación con lo malo Que es nuestro mazo No es mala del todo Pero es demasiado lenta A ver Es más o menos Como la anterior Pero al menos Uh, más tierras No Al menos tenemos jugadas De segundo y de tercer turno Que es que antes Teníamos 3 jugadas Pero todas de cuarto turno 3 o 4 jugadas Pero todas de cuarto turno Vale Una mano roja A poquito entera Que esté No tenemos opciones Contra ella Si la tiene un poco Como nosotros A medias Bueno Podríamos hacer algo Pero si la tiene entera Y es muy fácil Por eso digo que En esta serie de videos Mi objetivo es montar La mano roja Porque es muy fácil De montar Y es muy competitiva Es posible que nuestro rival La tenga Si no entera Muy cerca Es fácil tenerla Medio entera Como nosotros Ya tenemos medio entera ¿No? Va a perder la fuga Vale Eso es un problemón Y robamos más tierras Bueno Obviamente Nos va a matar Lecarablock de Orescos Este Tendrá chispas En mano para matarlo Vamos a ver Si no nos mata Luego el vampiro De Vizcopa Que tiene el vínculo vital Y eso nos va a ayudar Contra una baraja Mano roja De momento Una chispa Me extrañaría Que no tuviese un choque Vale Juegas tierra de turno Que no había jugado todavía ¿No tienes chispa? Me extrañaría mucho Que no tuviese una chispa Pensad que si tiene una chispa O dos Ya pega Con esto y esto Un montón Si efectivamente Tiene el choque No podrías pegar un montón Este bicho ya se nos ha ido De las manos Y como digo Si tiene una segunda chispa Ahora También ataca Con estos dos Pegando de dos Y prácticamente Hemos perdido Y encima Con estos dos Vale Porque hay 9 Bueno Ataca con todo Nos deja a 8 Es que hay que pensar mucho Yo guardaría alguno Para bloquear Por si acaso No Al final Decía atacar Con las tres criaturas Es un genio Ha sido listo Venga Pásame la prioridad Que me toca a mi Que no puedes hacer nada Bueno Si puedes sacar Tres monas rojas De aquí Vale Más tierras Bien Vale Si no matase Este vampiro De bizcopa Tendríamos alguna Remotísima posibilidad De remontar esto Pero seguiría siendo Muy remota Pero en el momento Que lo mate Pues nada Concedemos Y listo Voy a acercarme Con el teclado Para ir concediendo Esta creo que Nuestro oponente Está a otras cosas ¿Vale? Está Mirando el correo electrónico Viendo una película O algo Porque no Está muy Está jugando muy lento ¿No? Bueno Si al final Se le pasa el tiempo Y no nos dan la victoria Porque el oponente Por incomparecencia Del oponente Pues mira Genial Lo aceptaríamos ¿No? Pues se le ha pasado el tiempo A lo mejor tenía problemas De conexión Puede ser ¿No? O sea A veces pensamos Que es el oponente El que no está atento Que no está Concentrado en la partida Que está haciendo todas las cosas Y luego resulta que no Resulta que lo que ocurre Es que no tiene buena conexión Y Y ha perdido la conexión Le está fallando Tal cual Y ganamos gracias a eso Bueno Vamos a esperarnos A ver si tuviésemos La suerte Vale Pues nos vemos Gracias a Dios Nada Entre el muriwan Que nos hemos hecho Y que le ha salido Súper agresivo Tenía la baraja completa De la mano roja Seguramente Bueno Yavis No recomiendo Que os metáis A hacer eventos construidos Tan pronto Como lo estoy haciendo yo Yo estoy haciendo un poco Pues para que veáis Como funciona Pero desde luego El mazo que teníamos No estaba preparado En todo caso La roja todavía Algo valía Pero esta mono blanca En absoluto Eso sí Bueno De todas las partidas Que hemos jugado Que llevamos 6 Hemos salido en una nada más Pero eso está en mi media Más o menos Si veis mis vídeos Todos los días Lo veis O sea Veis que no salgo nunca No sé qué pasa aquí Esta nos la vamos a quedar Tenemos curvita Tenemos 2c2 3 4 y 5 Bueno Necesitamos robar esas tierras A ver si no tenemos La mala suerte De quedarnos en dos tierras Ya sería mala suerte Vale Estamos jugando Contra un mazo de portales Creo que Vamos a darme tierras La partida anterior Hemos robado demasiadas Y no nos robamos ninguno Ay Dios mío Ay que calvario Bueno De todas maneras ya Después de esto No vamos a jugar Para más eventos construidos Vamos a seguir farmeando Vamos a coger el mazo azul Una vez completemos este Este evento Y así vamos un poquito El mazo azul Como funciona y tal Y así vamos progresando En cuanto al nivel ¿No? El nivel Los orbes que nos faltan Y las cartas que necesitamos Para el mazo rojo Pero bueno Me gustaría que en este vídeo Alcanzásemos el nivel 25 O sea que puede ser un poquito largo ¿No? Venga dame tierra por favor Dame tierra Si no nos dan tierra Al menos tenemos otro coste de dos No me lo puedo creer No doy una No doy una Muy difícil que ganemos esta partida Salvo yo que sé Que nuestro cliente jure bicho Bicho Y nosotros hagamos Tierra a todas las luminosas A todas las luminosas Y acaben matando Pegando de 6 en 6 Que estos en 3 ataques más Ganan la partida Tened eso en cuenta Si conseguimos jugar El Pegaso de combate Pues mejores son todavía Estas criaturas O el ciervo Gana 3 vidas Gracias a la plaza de la armonía Y busca más portales De acuerdo Bueno Nos deja vía libre Para un ataque más Pero si no robamos tierra Adiós Por cierto Su mazo no lleva color rojo Es muy raro Tendría una mana de color rojo Y no se ha buscado rojo Se ha buscado verde y blanco A ver Esto le da mana de cualquier color Vale O sea El rojo lo tiene Y el negro Si los quiere Pero No se ha buscado ningún portal Que dé ni rojo ni negro Así que debe de ser Que no lleva ni rojo ni negro Lo cual es un poco raro Porque el mazo de portales Abusa mucho de De ¿Cómo se llama? La carta roja El Arrasar los portales ¿Puede ser que se llame? Que es un hechizo Que hace Esto Portales en llamas No arrasa los portales Si, si lo tenía Si Lo de no haber jugado Nada rojo Era para despistar Pues una pena Una pena Porque nos ha hecho Un 3 por 1 Con esto la carta Nos ha matado 3 Eso es muy, muy horroroso Bueno A ver si robamos tierra Y podemos Cargar una ficha Y no tiene Es importante que no tenga Otros portales en llamas Será por portales Y Queríamos tierra ¿Eh? Voy a sacar primero Vamos por la De sanador Y nada Pasamos turno Y ojalá juegue una criatura Para ponerle ataduras luminosas Otra criatura Para ponerle ataduras luminosas Vale Uff El portico gana Un millón de vidas Más o menos Vida arriba Vida abajo Voy a atacar Porque le giramos la criatura De momento no me importa mucho Y así clavamos Ya digo Si no tiene otros portales En llamas Bueno Podemos hacer algo ¿No? Tenemos removal de sobre En mano Y con el ciervo Le giramos el bloqueador No tienes otros portales En llamas Joder Tenía dos Teníamos alguna opción Pero era importante Que no tuviese Un segundo portales En llamas Era prácticamente También lleva Atormentado de los mil años Pero ¿Qué es esto? Si es de combo Es el mazo De portales de combo ¿Por qué lleva un ángel? ¿Por qué? ¿Por qué lleva esto? En lugar de cenirse al combo Supongo que Como se ha descartado Un portal O sea Una tormenta de los mil años Es porque Ya tiene otra en mano Me imagino Si no te descartas Una de las piezas del combo Bueno Será por tierras Ya tiene mana infinito Infinitos portales Y nosotros tenemos que atacar Únicamente Seis veces Para matarle Eso si no fue otro ángel En cuyo caso Habría que atacarle Doscientas veces ya Bueno Solo le quedan Tres cartas en mano Y ha robado Medio mazo Ahora nos vienen las tierras Tarde ¿No? Las habríamos querido antes Quizás deberíamos Conceder ya directamente Porque ya digo Tenemos que atacar Cinco veces Y él robaría Cinco turnos Y seguro que algo Va a robar En esos cinco turnos De momento no Más tierras No puede ser Encima lleva también esto Vale Pues nada Estaba a punto de conceder Si nos llega a matar Ángel de Serra Pues simplemente concedía Y listo Esta jugada no ha sido Muy buena Quedándole 20 Quedándole 20 vidas Le quedan 19 vidas Tirar un Un efecto Muy en la de esos Vamos a ver si robamos Una criatura Fijaos que con este Fuego devastador Con todas las tierras Que tiene Prácticamente nos mataba Buah Infinitas tierras Vamos a conceder Yo creo Pero cuantos combos Lleva este tío Carlos Paiva Cuantos combos llevas Se acabó Con este Ya se roba Prácticamente El mazo entero Con los portales Que tiene Y todo lo puedo jugar Gratis Así que se acabó No hace falta Ni que lo veamos Vale Entonces como estamos En este evento Ah, bien, bien Solo llevamos dos derrotas Podemos ganar Alguna partida más Todavía no ha terminado esto Bueno, afortunadamente Con el oro De las misiones diarias Hemos recuperado Las pérdidas Que en nuestro video No os recomiendo Que empecéis A jugar eventos construidos Hasta que no tengáis El mazo un poquito Más competición Ese es un poquito Temerario Vale, tenemos Una buena mano Está bien Curva 2 3 Esto para el turno 4 Y esto Pues si nos atacan Esto es un poco malo Es una carta exclusiva De Magick Arena Como podéis ver ahí No existe en el mundo real No está en ninguna colección De Magick Oficial Solamente está dentro Del juego Magick Arena Por eso es tan mala Bueno Pues Estamos en modo agro Cuidado Que tenemos criaturas agresivas Y además tenemos remodel Pues vamos a seguir Con grifos de estos Y le vamos a intentar La meta de grande Y tocaos que para cuando nos ataque Y esto pone 3 unos Unos con habilidad de volar Pagando 5 No ha atacado Se le ha olvidado Supongo A ver Voy a jugar el Vampiro Aunque no voy a bloquear Ni voy a atacar Porque me bloquearía fácilmente Pero así uso el mana Es que si no El cuarto turno Lo dejamos muerto Y no voy a tirar Nacer por la luminosa A un disidente Condenado de estos Vale pues nada A ver si ataca A ver si esta vez Si que ataca Y podemos tirar El enfrentarse al asalto Y ganamos gracias a esto Por cierto Que el oponente Se queda atascando Dos tierras Que a lo mejor ganamos Una segunda partida Si Puede que ganemos No voy a jugar El gana veloz De Orescos Voy a quedarme enderezado Para tirar El enfrentarse al asalto Vale Tiene ya tercera tierra Que por cierto Es una tierra rara Blanca negra La capilla aislada O sea que tiene ya Caratas nuestro oponente Nooo A ver si ataca Ahí estamos Esto no te lo esperabas Obviamente No vamos a bloquear Lo que vamos a hacer Es prácticamente Matarle Voy a tirar Las ataduras luminosas Al otro disidente Condenado que tiene enderezado Y atacamos con todo Y está A una vida Puede que tenga Una ira de calla Cabe la remota posibilidad Que tenga una ira de calla Y nos haga la 13-14 No voy a atacar Por si acaso Tuviese una ira de calla Y matase todas las criaturas No voy a jugar criatura Por eso quiero decir Venga Concede por favor Concede Que cada victoria Con este mazo Sabe a gloria Como coste adicional Si es bien Yo voy a buscar Pues vale, vale Eso huele ya a desesperación No es mal que se ha quedado Un poquito las callas Vale No concede todavía Vamos a atacar Con las voladoras Nada más Bien Ya hemos medio rentado Este evento construido Porque la anterior Madre mía Que hicimos tres veces Ah y encima subimos de nivel Así que vamos a gastar Ese orbe ¿No? Pum Lo vamos a gastar aquí Así que Mejoramos el mazo Pum Ah no Nos dan un estilo de carta Que ya teníamos Por cierto Porque lo habíamos conseguido Con códigos Siguiente orbe Lo podemos gastar En conseguir este mazo Que está súper bien Porque fijaos Esta carta que aparece ahí Es la historia de Benalia Que es una carta mítica Muy buena Que se juega muchísimo Así que Siguiente partida Bueno Siguiente nivel que consigamos Siguiente orbe Nos va a dar una carta Súper importante Sobre todo para los mazos blancos Lógicamente Porque es una carta blanca Ahora mismo Me estamos montando el mazo blanco Pero es mi segunda opción ¿Vale? Para cuando tenemos el mazo rojo Que va a ser en breve Y esta cuenta Fruity Play La vais a ir viendo en el futuro Va a ser el mazo monoblanco Seguramente ¿Vale? Salimos con curva Curva 2 3 ¿No? Y luego bueno En el cuarto turno quizás Tengamos que jugar otro coste 3 Ahora veremos Pero bueno Esta es una buena combinación Atacan bastante El Pegaso de combate Y el Garraveloz de Orescos Bueno Si es una mono roja Medio bien montada Ya como la de antes Lo tenemos muy crudo ¿Ve? Si nos tengo en choque a esto Si ha hecho que sí Si ha hecho que ha parado la prioridad Ahí está Bueno Tampoco os va la combinación esta A ver si le pillamos sin chispas Eso sí Es importante que no tenga Que no tenga cartas como Como Trasgo portacadenas De hecho Por el miedo a que tenga un trasto portacadenas Voy a jugar un desierto más En el combate En un guano vampiro El trasgo portacadenas cuando entra en fuego Hace un daño A todas las criaturas del oponente Y nos mataría el vampiro Y sería una jugada muy mala para nosotros Sería nefasta Si ataca voy a bloquear Toda vida que prevengamos al principio está guay Vale, perfecto A lo mejor jugará el trasgo portacadenas Si, si lo tenía Vale, bien Hemos hecho mal de cambio Hemos prevenido estos dos daños Le hemos hecho perder una criatura Vampiro de Biscopa Si no lo mata Pues podemos atacar y ganar vidas Porque tiene un club vital Así que no lo veo mala opción Vamos a ver Sí que ahora puedo matar con el fanático Vale Se muere Se murió Y nos baja a 14 Así que quedan 4 cartas en mano Esta partida está perdida Es que tiene el mazo completo Que es el que nosotros queremos montarnos Tiene esto exiliado Amorfo Guau 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 Pues vamos a pasar el turno Y vamos a jugar Y enfrentarse al asalto Cuando nos ataque Para poder bloquear al menos Al piramante Biasino Chas Esa no te la esperabas Seguramente ni la conocías Porque es exclusiva de Magic Arena Y no No es fácil de conseguir Esta carta ni de ver Bueno, no de conseguir Si es porque te la regalan Pero Nadie la tiene en el mundo real Nos tira todas las chispas a la cabeza ¿O qué? Ya tiene los daños que nos faltaban Bueno Venga va Factor de riesgo Pues yo creo que te va a dejar robar 3 Si rechazas Es que te va a dejar robar 3 Bueno Vamos a dejarlo con uno nada más Y el otro pajarito Lo vamos a dejar para bloquear ¿Vale? El otro espíritu Este aquí lo vamos a dejar para bloquear Al trasero de 30 cadenas Es que tiene a dañar primero Es que es el problema Que con estos bloqueos No le hacemos nada Ni cosquillas le hacemos Pero vamos Nos quedan 6 vidas Si tiene 5 cartas en mano Ya tiene el daño en la mano Seguramente Los 6 vidas que nos faltan Vale Falantico Zamigro Bien Seguramente nos mate este espíritu Para que no pueda bloquear Vamos a intentar luchar hasta el final Pero seguramente sea inútil Nos hace el daño a nosotros Eso me extraña un poco Vale Vale Y game over Nos tira chispa Y nos mata Bueno Al menos hemos ganado 2 partidas Bastante contento puedo estar con esto Vale Vamos a jugar Bueno Hemos completado este Vamos a coger primero el premio Vale 300 de oro Hemos perdido 200 de oro por el camino Esta carta la necesitamos Para el mazo blanco Que va a ser el siguiente Que nos vamos a hacer casi seguro Así que genial Y ya no vamos a jugar más Evento con el espíritu Porque ya veis que nos está Encrujiendo Pero a base de bien Así que Echemos un ojillo a esto como está Nos quedamos un poquito Para llegar a los niveles A los cuales nos dan wildcars Y con estas wildcars Vamos a poder terminarnos el mazo Prácticamente Vale Vamos a jugar Como el mazo azul Ya lo hemos probado bastante Vamos a coger el otro mazo Perdón El mazo blanco Lo hemos probado bastante Vamos a coger el último mazo Que aún no hemos probado Que es el mazo azul En el cual ya nos han metido Alguna carta Que hemos desbloqueado antes El juego ya nos la ha metido Automáticamente Porque jugamos una carta Blanca Jugamos una carta Híbrida Blanca azul Sin darnos cuenta Que nos habilitó La rama azul Automáticamente Así que eso Que tenemos que nada Venga Ahora ya sí que Como es un evento normal Es una partida normal Te van a poner un rival Que lleve un mazo Similar al tuyo Obviamente Nuestro rival sale Porque nosotros No salimos nunca Vale Nuestro oponente Está decidiendo Si se queda la mano Vale Parece que se la queda Y nosotros Nos la vamos a quedar también Me gustaría jugar Primero el Sai Y luego el espanto De los campos Para aprovechar La habilidad de Sai Que siempre que juegas Un artefacto Pone un token 1-1 volador en juego Pero claro Es un poco ineficiente ¿No? Como esperarte Al cuarto turno Para jugar eso Lo vamos a hacer igualmente Pues es un nidro ¿No? Esto tiene pinta De ser el mismo mazo Que el nuestro Nos la vamos a jugar Yo creo Aunque esto también Es un artefacto Para el cuarto turno Pues es blanca azul O sea que no es mono azul Como la nuestra Seguramente ya esté Un poquito más Montada esta baraja La del oponente Huele a que tiene un counter Así que debe tirar esto Como cero A ver si se gasta el counter En el espanto De los campos Y en el siguiente turno El Sai No tiene counter Cuando tiene No ha querido gastarlo Podemos bloquear Si queremos Pero bueno Seguramente no queramos Su bicho pega de 1 Ya no No tiene nada Pega de 2 Creo que merece la pena El bloqueo El de hecho Ni ataca Vale Perfecto Pues mira Nuestro Sai Va a entrar No vamos a cargar Vamos a quedarnos defendiendo Y a partir de aquí A ver cuantos artefactos Conseguimos jugar Para poner muchos tokens 1 a 1 Y ganar la partida Con el Sai Wow Esto combina bastante bien Bueno Pues nada Vamos a jugar El artefacto que tenemos Ponemos un token Pero no podemos atacar No tenemos ningún ataque claro Así que bueno Pasamos el turno Y fijaos que entre el artífice Y la escrutacielos Nos va a hacer bastante daño Los dispersar No son muy buenos Precisamente Contra la escrutacielos Ahora veremos Que podemos hacer Vamos a bloquear Tenemos todavía muchas vidas Podemos comernos Unos cuantos ataques más Vale Perfecto Pues vamos a atacar Tenemos que empezar a movernos Vamos con estas dos Y si tiene algún truco O algo Tenemos que dispersar Nosotros también Vale ¿Sabes lo que pasa? Que si juego el elemental de aire Casi seguro Que me lo va a contrarrestar Así que vamos a empezar Con una pionera de la violación Que contrarresta eso Si quiere Si quiere Y además Se dan dos islas Para tirar el dispersar Vale Pues parece Yo creo que el counter no tiene Vale Porque esto sí que lo debería haber contrarrestado Ya que Son más criaturas Más bloqueadores Etcétera Son problemas Para él Así que Es posible que intentemos Elemental de aire En el siguiente turno Podríamos dispersarle a este bicho Sobre solo a la mano Pero es que no compensa en absoluto Lo que sí le podría haber subido Es el artífice este De hecho lo vamos a tirar Vamos a subirse a la mano Que va a perder un turno entero En volver a jugarlo Y si contraresta El dispersar este Genial Si queremos día libre Para el elemental de aire Vale Bien Pues yo creo que vamos a atacar Con todo Menos con el Sai Bueno Ni con la 1 o 2 esta Que no hace nada Claro Pero con los que hacen algo Sí vamos a atacar Nos quedan solo 10 vidas Elemental de aire Es una buena opción Para bloquear el escrutacielos Pero es posible que jugamos Es posible que jugamos esto mejor Que son dos criaturas Y así nos queda Manada enderezada Para un dispersar después Se lo come todo Parece Vale Para el clon sellar O sea es decir Nos va a exiliar Una de las criaturas Supongo que el 3-3 Pues yo creo que nos merece la pena Subirnos la mano Y jugarlo después otra vez O Vía libre para el elemental de aire Y así podemos bloquear Y atacar contundentemente No es fácil esta decisión Se lo vamos a hacer Y vamos con el elemental de aire Es que él puede tener cualquier cosa Que nos mate El elemental de aire ahora Y no hagamos nada Pero vamos No va a poder jugar A las dos cosas No va a poder jugar El artífice de escudos de Eter Y además algo contra El elemental de aire Vamos a ver Que tenemos buenos bloqueadores ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Dos mío! ¿Qué es esta burrada? Durante el próximo turno De ese jugador No podemos lanzar Instantáneos ni conjuros Y cuando ataque Puede pagar X ¡Uh! Esto está muy bien ¡Uh! Esto nos salva la vida Totalmente Nos lo cargamos Como no se instalar En el conjuro Si no es un encantamiento No hay problema Le tiramos el bicho ¡Ja, ja, ja! Vale, guay Y vamos a atacar Yo creo que con todo ¿No? Bueno, con todo Lo que merece la pena atacar Que es todo eso Ojo Que ganamos A ver Si tiene un efecto tipo Irá de Dios Igual nos vale la mesa Y seguramente nos acabe ganando él Pero Creo que tenemos que ir Vamos a jugar el espantapajas este Y si no tiene Irá de Dios a la mano Si no tiene un efecto tipo Irá de Dios Pues a lo mejor ganamos Lo vamos a saber enseguida En cualquier caso Está siendo una buena partida Muy de tú a tú ¿No? Muy igualada Vale Podría tener un naufragio consumado Es decir Que nos exilia Todas las criaturas atacantes Como tengo miedo De que nos haga eso Vamos a atacar con Artefactos Tendría que haber jugado tierra Antes de ser a que me di cuenta Para poder abusar De la habilidad del Sai No me da cuenta Bueno No pasa nada Vamos a atacar únicamente De esta manera Lo cual es un fallo Porque no somos letales Pegando de 7 Pero es que no quiero atacar Con más criaturas Porque estaba cantado Que tenía eso Vale Yo creo que Al menos Vamos a sacrificar Un par de estos Para ver una carta Y yo creo Que nos vamos a subir Para volver a jugarlo Y con el token Vale Estaba clarísimo Que tenía el naufragio consumado Si no Pues habría jugado La tipa esta Que tiene el man ¿No? El artífice Bueno Algo es algo Seguimos conservando El limital de aire Que era bastante importante Y más o menos A ver si no tiene más Efectos tipo ira aéreos Va a ser importante Quizás Podría no haber gastado esto El disfrazar Y ahora me lo he guardado Para algo más importante Que pudiese jugar él ¿No? Por ejemplo esto Ay Dios mío Bueno Le matamos con las voladoras ¿Eh? Vamos a ver Unirante con las voladoras Porque esto es un 7-7 Tiene que bloquear Al elemental de aire Supongo O no Pero si no bloquea Al elemental de aire Se está exponiendo demasiado No bloquea a nadie Vale Va sobrado Pues 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 Voy a pasar el turno Y seguramente Estos dos bichos Los que no vuelan Los sacrifiquemos Con el Sai Para robar cartas ¿Eh? Y a ver si robamos Más criaturas de artefacto Nos quedan solo 10 vidas Cuidado No olvidemos Que tenemos solamente 10 vidas ¿Vale? Vale Si ataca No me importa Lo dejamos pasar Obviamente no va a atacar Porque si no Pierde Vale Está mirando un poco El nezal Este Las habilidades que tiene Pero vamos En un principio Le matamos solamente Atacando ya con las voladoras Le quedan 3 Bueno No puedo bloquear aquí Vamos a ver Vamos a ver Yo voy a robar ¿Vale? Al menos Voy a sacrificar estos dos Para robar una carta extra A ver si trincamos Algo bueno Porque con las criaturas Que no vuelan Ya no También otra opción Es no hacer eso No sacrificar ¿Vale? Porque tiene un 7-7 No vamos a sacrificar ninguna Demasiado temerario Sí Ah bueno Si se pone a atacar Entonces ya sí A ver Vamos a bloquear Y decide conceder No había perdido todavía Pero iba a perder A ver ¿Subimos de nivel? No Aún no subimos de nivel Va a ser largo Ya digo que este vídeo Quizás es un poquito largo Pero vamos Estas partidas yo pensaba Eh un solocito Vamos a abrirlo A ver que nos dan Para empezar conseguimos Nuestro primer comodín mítico ¿Vale? Cada 6 veces Que rellenas el comodín de aquí Que es raro Sale un comodín que es mítico Y la rara es una cuerpista De Rix Madi Bueno Vale Tenemos dos comodines comunes Y uno mítico Vale perfecto No era el objetivo de hoy Sino que el objetivo Es seguir trabajando en esto A ver si vamos a la 15ª victoria Y abrimos ese sobre Nada Vamos a seguir con el mazo azul Es bastante malo el mazo azul De hecho No deberíamos usarlo De hecho ya sé lo que vamos a hacer A continuación A continuación Vamos a coger el mazo rojo Y lo vamos a probar En un evento construido Así hemos probado un poco Más o menos todos los mazos El negro no lo hemos jugado No hemos jugado el negro Ni una sola vez Así que seguramente jugamos el negro Ahora que lo pienso Ese va a ser el plan Bueno estamos ya Por cierto Justo en estos días Va a salir la nueva colección de Magic Va a salir la guerra de la chispa Y bueno Haremos directos Jugando con las nuevas cartas Haremos análisis de las cartas Haremos un montón de cosas Si este vídeo lo estáis viendo ya En el futuro Pues bueno Podéis venir al pasado Y echar un vistazo A esos primeros días De la guerra de la chispa De la guerra de la chispa World of the Spark A ver que os parece Estamos un poco como antes Obviamente no salimos Porque No salimos Nunca salió alguna vez Una vez No al principio Bueno Y estoy con la duda de antes ¿Juego el espanto de los campos O me lo guardo Para sacar más ventaja De cartas al Sai? Es una blanca negra ¿Vale? Que sale muy agresiva Esto es un problemón ¿Vale? Ese combo es un problemón Vamos a meter Juego al espanto de los campos Para robar los campos Si jugaron tercera criatura Gana vidas Y esto ya crece Toma ¿No hay tercera criatura? Guau Pues toma Lo quedo Vamos Así que no ganas vidas Seguro Sai Y a partir de aquí ya es Tokens 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 Vale Perfecto Otra vanguardia de la lina Uff Bien Uff Esta también es buena Pero vamos a jugar el corcel de amante Que así también ganamos nuestras vidas Vamos a elegir el color azul Obviamente Porque todos nuestros mazos son muy difíciles Y no atacamos Obviamente tampoco Bueno Ya si esto crece Ya no me importa Porque tenemos el encadenamiento Guau Madre mía Uff Si ataca Le hacemos triple block No creo que ataque Hay que cargarse esto Por cierto No No ataca Efectivamente Es que esto Si que nos gana Más Incluso Que el contramero De mana de la hand No malo Él ya gana vida todos los turnos Esto va a subir a 4-4 Esto está muy mal Está muy chungo No, no, no No quiero atacar Perdón Me he equivocado Va a ser 4-4 Al menos Podemos bloquear a la vanguardia Otra más No Ahora sí que tenemos que robar Otro de estos Para cargarnos el compañero de mana A Han Si no estamos fuerísima No veo bloquear este turno Pero a partir del siguiente turno Hay que empezar a plantearse Lo que era esto Que se hace demasiado gordo Vamos a salvar dos A ver si encontramos respuestas Pues no No encontramos respuestas Realmente Vamos a pasar el turno Si Se ataca solo con este Podemos hacer un chung block Sacrificar a las torturas Y a ver si robamos Algo De respuesta contra el compañero Ah, esto se nos ha ido de las manos Se nos ha ido de las manos Esta partida está muy mal Su mazo no es que sea bueno Pero de nuevo es mejor Que el nuestro, ¿no? Se sube ya a 8-8 Madre mía Nuevo que ataque con los gatitos Así que Voy a bloquear con los dos Tanto perdido Sacrifico los dos artefactos Robamos una carta Y a ver si encontramos Una respuesta milagrosa No es una respuesta milagrosa Y esa tampoco Estamos casi, casi perdidos Bueno, pero al menos Con el guardián de engranajes Seguimos con un token no uno Podemos bloquear más o menos Aún no estamos muertos del todo Del todo Guala Guala, guala, guala Esto todavía no hay quien lo salve Bueno, podemos seguir bloqueando aquí Sin problema Y ahora bien Tira dos voladoras Nosotros tenemos Siete de mana Vamos a ver Que nos da este señor A ver si encontramos algo bueno No lo suficientemente bueno Así que bueno Vamos a cobrar otro bloqueador más Pero ojo Si Robales se cierra El ángel transpareciente Ya lo puede activar Y estamos fuera Venga, estoy a puntito De conceder ya Esto sube a 12-12 Venga Vamos a ver como ataca Pero como mínimo Atacar con las dos voladoras Esos son seis Y el 12-12 Que lo vamos a bloquear así Lo podríamos bloquear también con este Vamos a bloquearlo con este No hay mucha diferencia Entre no hay otra Y así vemos Conservamos un volador Para poder bloquear las voladoras Ahí Esto es algo Y bloqueas un 5-5 Bloquea las voladoras Eso sí Como Robales esta tierra Adiós Le subimos el compañero De mana de la fan y de la mano Y así ganamos un poquito de tiempo Y... No podemos atacar Porque fijaos esto ¿Cuántos caballeros tiene? Afortunadamente Solo tiene uno Así que no puede activar La habilidad de esto Y hacer nada Vale, menos mal Ah, bueno Puede destruir algo de coste cero De fuerza X o menos Ah, vale Es de fuerza No es coste Ah, tenía seis de mana Bueno, vamos a bloquearle igualmente Bueno, es finge Notamos el ángel Vale Deja un 4-4 de infancia Pero el ángel ya no está Porque no ha ganado 4 Ah, porque no está Claro Al no estar el ángel No falla la habilidad Claro, claro Vale, vale, vale Ojo que remontamos esta partida Tenemos ocho de mana A ver cómo lo podemos hacer Bien No podemos atacar Venga, va Otro guardián de estos Y de momento no vamos a atacar Pero vamos Estamos ya empezando a entrar En una situación En la cual nos podemos Permitir atacar Podemos hacer aquí un block Y matar al Thrull Vale, juega el compañero Almarazán Y que se va a volver A disparar al loco Oh Oh ¿Qué nos quitamos? Yo creo que el elemental De aire, ¿no? No El centero Es que es mejor El elemental de aire El cima gana tres vidas Madre mía Ese bloqueo Nos lo está poniendo muy fácil Vale Vale, ya no tiene voladoras Tampoco tiene caballeros Y podemos jugar todo Vamos a hacerlo así Es que es tontería atacar Es que fijaos la cantidad De vidas que tiene Es que atacar Atacamos de diez ¿Y qué? Va Vamos a atacar de diez igualmente Ni siquiera bloquea Y bueno Podemos con el Sai Sacrificar dos artefactos Y robar una carta También podemos hacer doble block Con el elemental Y el erudito Y matar al compañero de manada Hany Pero esta partida Lo malo es que se está largando muchísimo Y no está siendo muy eficiente En cuanto al tiempo ¿Vale? Oh no Nos deja en dos Nos mata ¿no? Tenemos todavía seis bloqueadores Vale, vale No nos mata este turno todavía Y porque no está poniendo tokens Con esto Si se leía poner tokens con esto Si ataca con esto Bloqueo con tres Le hago triple block Él tiene cinco atacantes Y nosotros seis bloqueadores Efectivamente Ahí va ¿Qué hacemos? Hacemos un chum block Y ya está Hace un chum block Y ya está Es lo más inteligente Hacer el triple block Perder tres criaturas Cuando eso a lo mejor yo que sé Ay Dios Vamos a hacer lo de antes Vamos a pagar otra vez Diez Pues que le gana dos vidas Va a poner token también Con el Ariel este Ah bueno Tenía un testigo perseguido ¿Vale? Bueno No perdemos todavía Vale Esto ya no hace nada Más allá de ser un 3-4 Y seguir hinchando eso Él no tiene cartas en mano Es que le hemos pegado de 10 El turno anterior Y está con la misma vidas Que el turno anterior Sí Para hacer más corto el vídeo De aquí en adelante Vamos a coger la baraja De la roja Que es mil veces más eficiente Que jugar con esto Vamos a ver con qué decide bloquear O sea con qué decide atacar Y nosotros en función de eso Decidemos bloquear de una manera u otra Si robásemos otro encadenamiento acuático de estos Para el compañero de manada Hany Pero tenemos otro problema Que es el Ariel Que pone un token cada turno Demasiados problemas Se nos acumulan los problemas Tenemos que deshacernos de estas dos criaturas Vale Ataca con el 11-11 Al cual Vamos a bloquear así Vamos a sacrificar dos artefactos A ver si robamos ya digo Algo de cremita No No es cremita en la isla Pero bueno Tenemos también la El robo del duelo Chas Más bichos Más bichos Pero que no acabamos de salir adelante Sabéis que vamos a conocer Vamos a conocer porque Al final El Ariel este Es el que nos Mada Es el que nos sostiene la mesa De bichos Y nos acaba matando Nos quedan dos días nada más Bueno venga nada Ey nos saldo un orbe Vamos a conseguir el mazo blanco verde entero Vale genial Lo metemos aquí Pum Vale El mazo blanco verde Tiene cartas tan buenas Como la historia de Venalia Vale Así que genial No vamos a ir jugando el mazo azul Porque es bastante malo Como decía antes Vamos a intentar acelerar un poco este proceso Voy a dejar de hacer ya el tonto Y vamos a Vamos a echarnos un evento construido más Pero vamos a poner ya la baraja roja La baraja roja que tenemos Ya es competitiva Bueno no es competitiva del todo Pero al menos no es vergonzosa Como la que estábamos pondo hasta ahora Si nos ponen un rival más o menos De un nivel sin gale de nuestra baraja Más o menos Tendremos opciones de ganar en algunas partidas Así que jugamos un evento construido Y a ver si recuperamos los 500 de oro Y conseguimos algunas cartas Me da un poco igual la verdad Jugar en partida normal Que jugar en evento construido Así que Vamos a probar el evento construido Si pongo en riesgo 500 de oro De fiel estamos en negativo Creo que hemos palmado 400 en el primero Y 200 en el segundo Vamos por más 600 de oro Pero bueno Esta mano Obviamente Nuestro oponente sale No sé cuántas partidas damos Ya haremos casi 10 partidas Si hemos salido una Pero esto es así Todo el rato Y no es por quejarme Es porque es estadísticamente extraño No es que me queje Es que Es que es muy extraño Es que realmente Salgo un porcentaje de partidas Muy bajo Muy bajo Un ridículo prácticamente No llevo cuentas exactas Porque barajas Azul Roja Negra De chispas Y criaturillas Verdad Bueno Vamos para adelante Si Si se que me lo puede matar Con el fanático Flamígero Pero bueno Correré el riesgo A ver si juego alguna criatura Que aguante uno Para sacar más valor A nuestro trasgo Portacadenas También podría haber esperado Un haber jugado esto Haber jugado el trasgo Portacadenas Al siguiente turno Y haberme quedado enderezado Para tirar ahora una descarga De rayos A lo que jugase El que aguante más de uno Pero como tampoco sé De qué va su mazo He creído que era lo mejor Yo lo que me acuerdo Es que es una burn Como la nuestra Una monorroja Agresiva Pero por algún extraño motivo He decidido meter aquí Infinitas tierras dobles Para llevar azul y negro Vale El oponente está pensando Mucho No sé si se ha quedado atascando Dos tierras Ahora lo vamos a saber Y yo Yo diciendo Vamos a coger la monorroja Para ir más rápido No Una cosa Le quedan 16 vidas ¿Vale? Y aquí tenemos 9 y 1 10 de daño O sea Ya está casi todo El videotrabajo hecho Solo con lo que tenemos en mano Se lo ¿What? ¿What? Se ha tirado a sí mismo El fanático Flamígero No sé si se ha equivocado O si está troleando Me imagino que está troleando ¿No? Pero concede ya Y déjame echar La siguiente partida Bueno Si empezamos Si empezamos el evento Ganando la primera Pues mira Por mí Estupendo Le quedan Cero relojitos de tiempo Que se ven aquí arriba A la izquierda Vale Eso sí Nos lo ha atacado Nos lo ha matado En la fase de ataque Así que no hemos podido Atacar Si no hubiera En la fase del turno Estábamos De todo el tiempo Que ha pasado ¿No? Bueno Le quedan 14 Y tenemos 11 en mano Más 3 14 Ha elegido pirata Con el territorio virgen Da maná de cualquier color Para hechizos que sean pirata Hechizos de criatura Que sean pirata Es que hay Hay instantáneos O conjuros No, no, no Mates todo Muy feo Eso está muy feo Ay, qué caca Sí, tenemos 11 de daño en mano Le quedan 14 Pero le vamos a matar Las criaturas Yo creo Al menos esta, ¿no? Que es un 2-2 Vale No quiero perder Esta partida, ¿eh? Encima contra un tío Que juega tan lento Y tan pesado Bueno, pues Está llevando la mesa De bichos Que hacen daño Vamos a matarle ya Ese 2-2 Y es más Yo creo que lo puedo matar También el otro, ¿no? Bueno, por si acaso Jugamos otro trasgo portacadenas Una pena Le podíamos sacar mucho Partido de trasgo portacadenas Pero como no sabíamos Lo que jugaba el otro No hemos podido Ahora sí Se lo voy a matar No para que no pueda bloquear Que también Sino para que esto sea Un 2-2 Vamos a ver si Con un poquito de suerte No nos lo mata Nos coge un choque Supongo que tenemos Un choque, ¿verdad? Sí Y nos mata Nuestro corredor de lavallito Ventaja de cartas Mucha ventaja de cartas Tiene un mazo Malo Pero más completo Que el nuestro Trasgo portacadenas Podría estar guay, ¿eh? Va a pasar el turno Voy a traerle todo a la cabeza A ver si Llegamos a matarle A él le queda muchísimo Para matarnos a nosotros Así que voy a ir a su cabeza Con todo Madre mía Tenemos que robar Un trasgo portacadenas Para no morir ya Bueno, si robamos una chispa Creo que ganamos Pero tenemos que robar una chispa Guau Nos falta una tierra Vamos a tirarle de esto a la cabeza Necesitamos robar O una chispa Que haga tres daños O un trasgo portacadenas También nos ladrío O una tierra Para jugar al monstruo De la cara y ganar Simplemente es eso Ni una cosa ni otra Dos y dos cuatro Y uno cinco Bueno, técnicamente No nos mata Salvo que tenga una chispa en mano En ese caso sí Pero podemos hacer un bloqueo Y luego tirarle el fanático a la cabeza Vamos a ver qué es lo que tiene en mano Pues no No nos mata entonces No creo Vamos a tirarle el fanático a la cabeza Y se lo tiró a la cabeza Nos quedamos a uno Y si no tiene nada en mano Ganamos No puedo jugar trasgo portacadenas Porque no tiene Esto da solamente para piratas el rojo Y es de una rojo Otro fanático flamígero Y justo nos quedamos a uno ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué partida! Con toda la ventaja que Con toda la ventaja que le podríamos haber sacado A ese trasgo portacadenas Si no le hemos sacado nada Esta primera partida ¡Qué rabia! Tendría que haber sido una victoria Y se ha convertido en derrota Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya dije que, bueno Te puedes conseguir el mazo gratis ¿Vale? Pero requiere un poquito de sacrificio Y un poquito de esfuerzo ¡Qué pena de mano! Fijaos, todo coste es uno Pero yo creo que no nos la podemos quedar Vamos a hacer Morrigan Obviamente nos salimos Vais a daros cuenta De que tengo un café aquí con esto Interesante Esta sí nos la quedamos Esta me ha estado bastante bien Y viene otro corredor de la vaguitu Que yo creo que no queremos Queremos algo más consistente Algo mejor, ¿no? Vale, este La peor carta que nos pueden jugar O sea, la que más daño nos hace Es el testigo perseguido Un bloqueador Que deja otro bloqueador Que encima tiene vínculo vital Por solo un mana Este era bueno Ahora es un trasgo portacadenas Vamos a atacar Y si deciden bloquear con los dos Tenemos una remitida segura Lo que pasa es que ya veis lo que Es que ya veis lo que pasa Vamos a confiar en que vamos a robar En un futuro próximo Un trasgo portacadenas ¿Vale? Con ilusión Estaba pensando si me hiciera La remitida segura Claro, pero a ver No se hubiese bloqueado con los dos No tenía mucho sentido Que bloquease con los dos Realmente He sido yo demasiado Iluso ahí Madre mía Bueno, ahora sí que vamos a tirar La remitida segura Pero no va a bloquear Claro En cuanto vea que atacamos No bloquea Venga, alégrame el día No nos alegra el día Vale Bueno, pues fanático Flamígero con la remitida segura Para matar al elefante Eso sí Y el siguiente turno El fénix El fénix es muy bueno Contra las white winnies Porque bloquea Y se queda Lo que pasa es que Seguramente tenga algún remocal Efectivo contra Contra el O sea, que tenga un tribunal De conclave Y no se exilie el fénix Sin más Vale Le da la vuelta Al desembarco de la legión Bloqueamos con el fanático Al oxodon Más tres, más tres De venir primero Y ¡pum! No me digas que tienes un truco ¿Le queda una carta en mano? Sí Tiene una formación inquebrantable Pues nada, adiós Vale Me aleja de este vídeo No juguéis evento construido Hasta que no tengáis el mazo Realmente completo Porque De hecho No estamos poniendo contra brajas Ni siquiera que estén a medias Estamos poniendo contra brajas Realmente construidas completamente O sea, que nos están Nos están puliendo Pero bien Vamos a para la tercera A ver si conseguimos remontar Estas dos derrotas iniciales Creo que ahora mismo Los embalajamientos Que hacen Son en función del número De victorias y derrotas Que lleves Así que Como llevamos dos derrotas Nos enfrentarán a gente Que lleve también dos derrotas A ver si con eso Iba a decir Si salimos Alguna partida Pero nosotros no salimos nunca Pero nunca Y no hacemos mulligan Esta mano nos la vamos a quedar No es muy buena Tenemos dos costes cinco Pero bueno Tenemos cosas al principio Para ir jugando La partida anterior Es que lo por dentro Lo ha tenido Todo Todo lo que necesitaba Lo ha tenido Y ha sido imposible De hecho incluso Si hubiesemos tenido El mazo completo Perfecto Habría sido difícil Ganar esa partida Lo que sí Que no sé Que pasa aquí A la gente Que juega súper lento Vale Vamos a ver Así ya pegamos Durante el primer turno Parece que tiene un choque Porque si no No sé por qué motivo Se le iba a parar la prioridad Cuando estoy atacando Simplemente pasaré la prioridad Así que imagino Que un choque tiene Es uno de los problemas Que tiene el juego Que a veces ves Que se para la prioridad Y dices Eso es porque tiene algo Vale, no es una mano roja Como mínimo Es una golos Saca hasta un golpe De justicia En un fanático Flamígero Vamos a jugar dos más Si es una braja Medio de control Que es lo que parece Podría tener un Clarín ensordecedor Y matarnos los dos fanáticos Flamígeros Pero es un riesgo Que tenemos que perder No sería un buen comienzo Pero bueno Es lo que hay Y sí Lo tiene Y nosotros ya no tenemos Más tierras Por nada Me parece a mí Que en esta ocasión El 0-3 Empieza Empieza a notarse Ya el 0-3 Voy a tirar el choque A la cara Madre mía Reclusión de Ixalan Ahora también Todo el remeval Del mundo Lo podría haber matado Porque ahora ya no podemos Jugar más de estos ¿Vale? Por la reclusión de Ixalan Si robamos alguno más Ahí se quedó Entonces yo creo Que es un poco estúpido Tirar un choque Al propio bicho De esa manera ¿No? Vale Nuestros próximos hechizos Son de coste 5 Anda Si luego se habría dicho Que me lo habría guardado Ahora resulta que es agresiva Que lleva Tajik Qué cosas más raras Hace la gente De verdad O sea Una baraja Que me sale con esto Y luego Cuando digo Va pues es Pura de control Y me juego con Tajik Bueno El monstruosario Le va a poner bastante las pilas Y el dragón exigente también Pero Necesitamos robar La quinta tierra Ya Este turno Si no Si no hablamos de lo que más Tiene tres cartas en mano Ya está metiendo presión Seguro que tiene más removal en mano Eso sí Debe estar jugando Al Candy Crush A la vez Porque Otro pesado También una cosa No hemos salido Ni una sola partida Y el porcentaje de victorias Baja bastante Cuando no sales Eso es así Si no salimos nunca Pues tenemos un buen Tienes más bajo Solamente por ese motivo Factor suerte Influye Influye bastante Es la gran queja De los jugadores profesionales O de los jugadores Un poco Serios Un poco competitivos Acerca de Magic Arena Que como casi todo se disputa En best top one El mejor de una partida Que a veces resulta Un poco aleatorio Que no puedes hacer nada Que puedes jugar Todo lo bien que quieras Que no vas a ganar Y es cierto Que eso ocurre un poco Pero para evitar Ese factor suerte Lo que tienes que hacer Es jugar Muchas, muchas partidas Y así eliminas Madre mía Más problemas Ese bicho es otro problema Para nosotros Ah bueno Pero no comban Ahora que lo pienso Bueno Algo comban Vamos a ver Pensemos ¿Qué hacemos? Yo creo que lo más inteligente Es el cagón exigente A ver qué hace Si palma cinco vidas O sacrifica una criatura Es que si pierde cinco vidas Lo mismo no se espera Que ataquemos luego Con un 5-5 Y si ganamos Pero esta montaña La necesitábamos Para él también Llegar a quinta tierra Era un poquito de miedo 4-3-7 Nos deja justo en 7 Si jugamos el monstruosaurio No podemos atacar Porque tenemos que bloquear Esto mentorea sobre esto Pega 8 Por cierto Unos 7 Como he dicho antes No podemos bloquear a la capitana Porque Todo el daño que recibe Me da hacia mí O al juego de competitivo Mejor dicho Bueno Pues nada Pinta esto A un 0-3 Muy triste Moraleja No juguéis Construido No juguéis Construido competitivo Sin una baraja Más o menos Decente Más o menos Completa Me he puesto hacerlo un poco Para probar Pero no No funciona Se podría dar el milagro De que atacase Con los dos Bloqueo al Tajik No nos mata Jugamos nuestro segundo monstruosaurio Y pegamos y ganamos ¿Existe esa posibilidad? Es muy remota Pero podría llegar a ocurrir Que el oponente se confíe y tal Vale Tenemos que bloquear Como digo Al Tajik A ver Puede que tenga un truco Puede Mil cosas ¿No? Pues nada Hemos perdido Pues nada 0-3 Maravilloso Estoy muy contento Creo que hemos conseguido un orbe Al menos Algo es algo A ver Reclamamos nuestro premio 100 de oro Otra vez 3 infrecuentes Ya veis que nunca suben Nunca suben a rara BAMITICA Así que hemos hecho un poco el tonto Hemos palmado un montón de oro Hemos palmado 1200 de oro He tirado 1200 de oro a la basura A cambio de no infrecuentes Básicamente Lo que he hecho ha sido muy ineficiente Vamos a jugar partida normal Así que no lo hagáis Ya veis También una cosa Estoy un poco de pruebas Estamos un poco de pruebas Porque es un experimento También esta serie de vídeos De Mágica de Anales de Cero Es para que veáis la experiencia Desde un punto de vista De alguien que ya sabe un poco Como se juega Pero Que claro Hay que probar cosas Para que Para daros consejos buenos Entonces Consejo No os metéis en elementos costidos Guardad el oro Que en un futuro Lo vais a querer usar Para comprar sobres O para lo que sea Y además Que mi idea era llegar A nivel 25 Lo antes posible Y llevamos una hora y media de vídeo Y estamos bastante lejos todavía Obviamente Obviamente Sale nuestro oponente Es que es un enigma estadístico Para mí es un enigma estadístico Porque esto es Es O sea Es día tras día Es todos los días así Y lo veis Si veis mis vídeos todos los días Veréis que No salgo nunca Pero cuando digo nunca es Salgo una de cada 10 veces Pero de forma consistente Día tras día Vídeo tras vídeo Y No sé Sesión de juego Otra sesión de juego Lo cual es increíble Y no es por llorar Vuelvo a repetir Sino que es por Esa casualidad estadística Pero si es que es casi Cero la probabilidad de tu sujeto Yo creo que si ataco No va a bloquear Y si bloquea Debe tirar el fuego devastador A esto Se lo está pensando Tengo dos opciones Este turno O juego un correr de la vaquit O un fuego devastador Porque tiene un fuego devastador Que este bicho es bueno Se lo está pensando Al final bloquea No bloquea Bloqueo Pues pin A ver tampoco es que sea La mejor jugada de la historia Pero bueno Estamos matando Un bicho muy bueno Con una carta que Ahora mismo no sirve para nada Hasta el cuarto Quinto Sexto Séptimo turno Esta carta no es realmente buena Así que bueno Buen intercambio en el fondo Madre mía Pues vamos a matar La hidra esta Yo creo Nada Vamos a matar Atacamos con los dos Con este compresa Y Es que no he querido jugar el trasgo Por sacadenas Porque a lo mejor Juega algo que aguante uno Le podemos sacar un poco de valor A este trasgo Que antes nos pasó De no haberle sacado valor Al trasgo Y Y Perdimos la partida esa Contra el mazo de piratas Que no era un mazo bueno Pero bueno Ya se veía que Estaba montado Vale Este ataque es fácil Es obvio Atacamos con esto Si bloquea Pues trasgo portacadenas Y matamos el Zarpa Sangrienta Y si no bloquea Pues yo creo que jugaríamos El fénix ravivado Pero aquí está la cosa No bloqueado No bloqueado Vale Pues nada Te comes dos Y vamos a jugar El fénix ravivado Que ya volando Quedándole 14 vidas Y tiene un contagón exigente Porque tenemos casi Por cierto Este bicho cuando ataca Gana más uno Más uno Y a rodear Él y todas las otras criaturas Con fuerza cuatro Más que tenga él El controlador Pero lo podemos bloquear O sea Le puedo bloquear Su bicho muere El mío muere Seguramente no tal Ojo 10 arrollando Ya es mucho daño El siguiente turno Nos mata en dos golpes Quiero decir Si robamos tierra Mejor Yo creo que si jugamos esto Antes de atacar Va a ser peor Creo que es mejor Atacar con esto No, da igual Es mejor jugarlo antes Para ver qué hace Porque total No puede bloquear al fénix Así que Efectivamente No ataca Porque no le compensa En absoluto No tenemos Magna Así que nada Vamos a acabar con el fénix Relevado Él pega No lo miento Pega de siete y cinco Doce Arrollando El siguiente turno O no Porque podemos bloquear Con el riesgo Portacadenas Y hacerle un daño Con el fanático Flamígero Y este moriría Antes de hacer su daño Así que Portacadenas Está bien ahí También otra opción Es dejar Pasar a los dos bichos Y entonces Tendríamos Cinco, seis Y cuatro o diez De daño Más el firmante Y así Vale, esos bichos Ahora sí que arrollan A ver, si ataca con los dos Nos bloqueará el trasgo Portacadenas O sea, esos bichos Se arrollan sí o sí Por el mamut Si no hubiese atacado antes Vale, nos da turno Vale, perfecto Pues entonces ya sí que ganamos Vale, viene un dragón exigente Como decía antes No, no ¿Por qué? Lo ha jugado No quería jugarlo Quería jugar al dragón Flipo Es que alucino con este juego a veces ¿Por qué lo ha tirado? Es que la verdad es que lo he pinchado Pero no he hecho doble clic Ni lo he A lo mejor lo he pinchado sin querer Y lo he arrastrado sobre la mesa Porque Es que es lo peor que nos podía pasar Porque ahora ya esto no sirve para nada Emprega 7 y 9, 16 y 5, 21 Bueno, con los bloqueos no nos mata Salvo que tenga un truco en mano Y tenga un dopador o algo así En ese caso sí Vale, nuestro deber aquí es bloquear todo como podamos Y vamos a bloquear de esta manera Aquí 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 da igual como bloqueemos Y aquí Da igual como bloqueamos Vale, bloqueamos de esta manera Tira el dopador Y nos gana Y hacemos el daño a este Como daníamos primero No pasa No pasa nada de este Ahora le tira el dopador Y se acabó Vale, no tiene dopador Entonces creo que ganamos ¿No? 1, 17, 16 De lo cual nos prevenimos 3 Son 13 daños Nos quedan 20 Vale, nos quedamos a 7 Vale, bien Joder, menos mal Ya casi me ha dado un infarto Si viésemos jugado al dragón exigente Se veía obligado a sacrificar O una de esas escrituras O 5 vidas Y por tanto perder ¡Eh! Bien, 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 bien Vamos a poner el orbe En... No, en el azul Que sea lo único que nos queda En la rama azul Para conseguir las últimas partes Del color azul Nos dan estas cartas Que, bueno Mételas en el mazo El que las mete al fuego directamente La optimiza el mazo Gracias a eso Y lo importante Árbol de dominio Nos dan este... Este reverso de cartas Aún no estamos en él Es en el nivel 20 Estamos en el nivel 19 Vale, ya casi estamos Ya casi estamos Venga, vamos a seguir jugando Rápidamente Vamos a por ello De hecho, podríamos ya comprar Alguna carta más Que necesite el mazo, ¿vale? Porque tenemos algún comodín Ahora lo miramos A ver si tenemos algún comodín De fuente, de común De raga Para poder mejorarlo Y de hecho Podríamos gastar el oro Que tenemos en contra Algunos sobres también, ¿no? Veamos Sale nuestro oponente Y tenemos buena curva Coste 2, coste 3 Un truco Y un coste 5 potente, ¿no? Así que, bueno Tenemos opciones Y además queda un poco igual Ganar o perder estas partidas Porque si ganas Subes mucha experiencia Si pierdes Pues subes menos experiencia Pero también subes Y sigues consiguiendo Obres igualmente, ¿no? Nos falta muy poquito Vale, pero lo que estaba comentando Que la gente juega en general Bastante lento, ¿no? Bueno, pues eso Estaba aquí leyendo cositas De la nueva colección De la Guerra de la Chispa Porque estoy ya Simultáneamente Pensando en Los próximos vídeos Vale, un choque Perfecto Así ya tenemos Algo para todos los turnos Turno 1 Turno 2 Turno 3 Si juego una criaturía Que aguante 1 o 2 Pues mira Con el choque la podemos matar Venga, júgame un bichillo Estaría guay No el fodiano O algo así Esto lo vamos a dejar de ir Porque como solamente aguanta 1 Con el trasgo de cortacadenas Lo matamos Con esto Con esto tiene una criatura Que luego no se endereza Es lo que estaba mirando Vale, efectivamente Gira una criatura Y no se endereza Pero ojo Tenemos muy buena mano Dos choques Y trasgo portacadenas Son muy buenos Contra tritones Buenísimos Es el mazo de tritones O sea que es un mazo El suyo competitivo Bueno, competitivo Entre comillas Los tritones No son malos del todo Pero tampoco se puede decir Que estén ahí en el tier 1 del formato Pero es una baraja competitiva Pero lo que pasa es que tenemos respuesta O sea, con choques Y trasgo de cortacadenas Vamos a poder hacer algo contra ella De hecho Yo creo que no voy a jugar El trasgo de cortacadenas ahora Voy a esperar a ver Que juega él Y en función de lo que juega él Tiro choques O tiro trasgo de cortacadenas Ahora veremos Porque puedo jugar bichos Que dopan a estos O que se dopan a sí mismos Y quiero matarlos Con seguridad A ver si por ejemplo A esto me refería Bueno, es que si juego a otro tritón Voy a ver dónde pone el contador Hola Y voy a matar todo ¿Dónde va el contador? Dime a dónde va el contador Que ese bicho lo vamos a matar Claro, va al más gordo de todos No pasa nada Porque le tiro un choque A este Y otro choque A este Vale Y ahora sí que te tiro Trasgo de cortacadenas Y te mata todo Si no llegó a matar el bicho En respuesta al contador La he liado Vale, no sé si habéis dado cuenta Tenía que matarlo El que le daba más uno, más uno El comandante este de los tritones Se llama tritón de la niebla Y al que le poníamos el contador Ahí está El bicho bueno del mazo del mazo es este Este es el bicho bueno del mazo del tritones El que hace que se vuelva aquí sin Siguiente turno tenemos dragon exigente Como no lleva nada contra criaturas Excepto dormir Puede llevar a dormir Pero como no tiene criaturas él en mesa No le puede sacar partido al dormir Vamos a ver qué juega Pocos bichos puede jugar que sean más gordos que estos Este es un bicho Voy a Atragar primero con los dos Yo creo Y si bloquea le metemos una remitida segura No va a bloquear supongo Este bicho es muy bueno Puede tener un counter No, no bloquea efectivamente Perfecto Puesto una dragon exigente Eh, dañar primero Dragon exigente Ojo que vamos a ganar esta partida Me imagino que va a elegir perder 5 No, es que Es que Es que está muerto Salvo que tenga un dormir en mano Y lo concatene con un par de cosas más A ver que lo puede tener Vale, tiene un dormir Seguro O sea que va a atacar un par de veces Robando cartas con Con tritones Al menos con uno El dormir es una carta que a mí me gusta Me hace gana No lo tenía de dormir Pues entonces sí que pierde Le quedan 5 y tenemos un balador Bueno, pues nada Hemos ganado Ya digo que teniendo un par hecho Que si entrasgo portacadenas La partida La partida es fácil Bien Ya estamos cerca Ya estamos cerca Oye, al final conseguir esos últimos niveles Va a ser duro, ¿no? Pero es la idea de este vídeo Vale ¿Sabéis qué? Tengo una sed Que me muero Voy a coger una vaga Ahora Así que esperadme un segundo No voy ni a pausar Ni a parar el vídeo Porque esto está siendo el tirón Pues no pensaba yo que fuese a jugar tanto rato Y he dicho Bueno, vamos a tomaros un refresquillo Que hace mucho calor Estoy aquí sudando Entre el foco de luz Y la calefacción que está puesta Por lo largo Como el invierno ¿Cómo es contra Pachi? ¿Cómo es contra Pachi? Bueno, como el invierno no acaba de irse A ver qué mano tenemos Tenemos una mano sin criaturas Mira, salimos nosotros Esta mano No, no vale para nada Si supiese que juego contra un mazo de criaturas todavía ¿Por qué llegamos a la metida segura en este mazo? Lo vamos a quitar ahora en el siguiente En el siguiente paso Me la voy a quedar Y solo quiero tierras Si robamos Dos o tres tierras seguidas Buah Un mazo de ganar vidas Pues nada Game over A lo mejor Quizás lo más inteligente sería conceder Y echar otra partida Más de las vidas Bueno, una tierra No Que antes de la ley Pinchando mal Tiene una carta que no quería jugar Esta partida va a ser imposible ganarla O sea El oponente está ganando dos vidas por turno Y nosotros Espérate que no Espérate que robemos la tercera tierra Vale Estamos en la tercera tierra Ahí nos reímos un poco Con el tránsito de portacadenas Gracias 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 Bueno Hoy no está todo perdido A ver En mano tenemos Tres Seis Ocho Nueve daños extras Lo que pasa es que Es lo que digo Si es que ganan a dos por turno No voy a tirar los dopadores ahora Salvo que se girase Si se gira pues sí Pero si no se gira no voy a tirarlos Pues nada Otro trasgo portacadenas Vamos a meter presión Puede tener algún efecto Irá de Dios Si es monoblanca Los efectos tipo irá de Dios Cuesta Cinco Es lo más barato Siendo monoblanca Ah bueno no miento Tenemos por coste cuatro El naufragio consumado Que no se me olvida Iba a decir Como él lleva algunos bichines Me voy a guardar el choque Por si acaso Mira ahora sí que se ha pillado Vamos a atacar con todo Tres y tres Seis y dos Ocho Y seis Catorce Uy Se no llega a bloquear Vamos a gastar ya La remitida segura Ahora que sé que va a entrar Le dejamos a siete Ahora ya puede robar algo muy bueno O pierde el siguiente turno Y encima tenemos un choque en mano Ojo que ganamos una partida Que nos hemos hecho un mulligan Que nos hemos quedado una tierra A un par de turnos Le quedan nueve por cierto Tres y tres Seis y dos Ocho Y dos Diez Si no hace algo Pierde Parece que no hace nada No voy a tirar el choque todavía Vamos a atacar Tenemos cuatro daños en mano extras A ver que tiene él Se ha quedado atascado tres tierras Él también Eso es cierto Si no mata nada Un ciego de buenas vidas Un revivificar Se queda en uno Wow No es normal que hayamos ganado esta partida Esta partida Esta sí que tenemos que haberla perdido Para una que salimos nosotros Nivel veinte Uy Ya queda poco Ya queda poco Igual Cuatro Cinco Master y Orbs Si no quedan ni siquiera tantas cosas Ah si quedan justo Cinco Una Dos Vale Méteme las cartas en el mazo Gracias En el mazo azul Que no voy a jugar nunca De momento O al menos esta versión No Segundo Orbe Ah pues ya completamos todos los orbes Vale vale Ahora vamos a repasar el tema de los orbes Mejora mi mazo por favor Por favor Mejora mi mazo Estilo de carta que ya teníamos Porque conseguimos un código promocional Que os puse en otro vídeo El mazo rojo azul No perdón Azul blanco Sachi Ahí está Que tiene Ninguna carta que queramos Obviamente Y este mazo es el azul negro Que tampoco va a tener nada que queramos Pero ya tenemos los cinco mazos Que tenemos el árbol entero Creo que una vez que completas el árbol de dominio Ya no puedes volver a entrar a él Vale A ver Claro Dan orbes hasta el nivel veinte Y a partir del nivel veinte Te dan los cinco últimos orbes Y a partir del nivel veintiuno Ya lo que te dan son solamente Comodines Y los cinco últimos mazos Tenemos dos comodines comunes Y uno raro Lo que podríamos hacer es gastar este oro En comprar sobres Pero no lo voy a hacer Porque voy a guardar ese oro Para que en el próximo vídeo Jugemos un evento delimitado Y así veis un poco en qué consiste Así que vamos a ir jugando con nuestro mazo Y ya digo Todo el tiempo que haga falta Para completar las misiones Y ya digo Si cogéis todos los vídeos que hemos hecho hasta ahora Y suméis las horas que he jugado Para completar el mazo en el rojo Vais a decir No creo que vayan a ser ni diez horas En diez horas del juego Me puedo haber montado el mazo en el rojo Entero El mazo cien por cien competitivo O sea este juego es free to play Si que quieres Y seguramente con las diez horas siguientes Nos podemos completar otro mazo más El mono blanco o el mono azul Y con un poquito Y así Vas metiendo horas Pues vas consiguiendo cartas Tenemos la peor mano de la historia Es que si no tienes criaturas No tienes formas de meter presión Mira esta mano está muy bien Me voy a quedar la tierra Porque tenemos un hechizo de coste tres Y luego uno de coste cinco Así me aseguro al menos Cuatro de coste tres Vamos a intentar atacar A ver si no tiene un choque Vale, nos parece que no lo tiene de momento Puede ser un mirror, ¿no? O otra baraja monorroja Que dura es la vida De jugador de magic, ¿eh? Uh, no tiene tierras Vamos a atacar Se ha quedado una mano de una tierra Claro Eso ocurre cuando dices Si tengo toda la mano llena de hechizos de coste dos Me quedo en la mano de una tierra Porque seguro que robo la segunda ¿O no? Mira, ahí está la segunda Le ha costado un turno Pero ya la tiene Y nos juega algo de coste uno Pero tiene un problema Que cuando recibe daño Pon un token tres tres ¿Qué hacemos? No sé Retacar con esto Este bicho nos fastidia bastante Se ha llegado a ver incluso En competitivo En algún banquillo Porque frena mucho Las barajas de este estilo Bueno Ponemos tres tres Jugamos tierra Y jugamos nuestro tres tres Daña primero Es un mazo el suyo De momento que No podemos pensar que sea malo Porque ya digo Esta carta no es mala mala del todo Bueno Con el monstruosaurio seguro que no va a poder Si ataca por mi perfecto Vale No ataca Te digo que por mi había problemas Atacarse Espera Vamos a matar Un, dos, tres Y atacamos Y dejamos ya el quince Y el monstruosaurio Los mazos menos rojos Tienen un problema Que como las chispas Hacen dos, tres Como mucho Cuatro de daño Cuando te juegan Cuando te juegan una criatura Que aguanta cinco Dices Madre mía Ahora como mató yo esto O gastas dos chispas Si es que las tienes O te come Y este Tiranosaurio Pues le va a comer Claro obviamente Ahí va Boom A lo mejor con cero y todo Al final se ha ido a cuatro tierras Y no ha jugado más hechizos Ha jugado dos hechizos Nada más un choque Y una cría de raptor O sea un choque Una descarga de rayos Y una cría de raptor Poca cosa Nos va a matar ¿Veis? Dos hechizos Pero en el fondo Yo estoy contento Porque es un dos por uno Pierde dos cartas Nosotros perdemos una Y bueno Es un juego que De ventaja de cartas ¿No? Bueno Tenemos más de estos Creo que llevamos cuatro En el mazo A ver si robamos otro más Es roja verde Es una roja verde De dinosaurios Vale, vale, vale Ahora ya todo empieza A cobrar un poco más de sentido Bueno Vamos a atacar Vamos a tirar la aramitida segura Para matar esto Este bicho es peligroso Aparte de que acelera Para permitir el jugador De unos árboles más gordos La mana de cualquier color Y luego se puede convertir En un 5 o 5 Que por cierto Lo que pone es Un dragón ¿Vale? Bueno Ya le hemos dejado en 9 Y en mesa Tenemos otros 5 Así que No me está mal la cosa Vale Otra distícula De estas malas Que no hacen nada Se la vamos a matar Y así nos deja Vierir a nuestras criaturas Ya la dejamos en 4 Más allá Es como si hubiese Tres vidas Ahora mismo Realmente Así que Seguramente Esta partida Este ganó también Joder a ver si hemos cogido Una buena racha Después de empezar Tan mal Con los eventos construidos Que he sido yo Un poco temerario Jugando esos eventos construidos Que nos han ido fatal Que hemos hecho Hemos hecho 0-3 2-3 0-3 O algo así O sea Tira el dinero A la basura Vale No sé Que creo que tenemos Estos O Venga Elige Como quieres Morir Sacrificando la criatura O Prendiendo 5 vidas 11 directamente Ahora hemos pillado Una rachita buena Así que llevamos Unas cuantas victorias Seguidas Vale Perfecto Con cada victoria Estamos subiendo Casi medio nivel Y ojo Que nos dan 8 comodines comunes Que ahora mismo Para este mazo de roja Que estamos contando No los necesitamos Pero Para cuando queramos Contar La mono blanca O la mono azul La mono negra O la mono verde Los vamos a usar Ahora mismo Realmente Necesitamos comodines Infrecuentes o raros Es lo que Andamos buscando Pero en la siguiente Tanda de juego Cuando hagamos El vídeo De limitado En ese vídeo Vamos a terminarnos Prácticamente Ya el mazo mono rojo Joder Sale nuestro oponente Tenemos una mano Lentísima 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 Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Porque si es de criaturas Creo que entre estas dos cartas Podemos hacer algo Y si es de control Creo que con estas Le podemos pillar Vamos a ver Si estoy en lo cierto Lo que os decía En este nivel de juego La gente juega súper lento Para jugar un boss Que ha estado Veinte segundos Decidiendo O despistado Haciendo otras cosas No sé Lo que sea Lo que sea que haga la gente ¿No? Yo pero no puedo matarlo Si hubiésemos salido nosotros Lo habríamos podido matar Y por eso es muy distinto Salir que no salir Vale Tiene ya cuatro de mana Pero nuestro 3-3 daña primero Le frena bastante O sea que Y luego el tenis También le frena bastante O sea Tenemos respuestas A lo que vaya jugando De momento De momento Si así nos clava O si nos clava un galta Adiós muy buenas O sea El galta nos pasa por encima Obviamente si ataca No voy a bloquear Si ataca Está telegrafiando Un truco de combate Un dopador Así que Me lo voy a comer Vale Otra ruida Otra ruida Perfecto Bien En este caso Voy a atacar Y voy a jugar El fénix revivado Que es un muy buen Bloqueador Para el corcel de la hiedra Parece como que Está bloqueando ¿No? ¿En serio? Por no ver de qué truco Puede tener Ah bueno Dos verdes Claro Más cuatro Más cuatro Ah vale Pues en este caso Te lo mato Pues nos ha venido bien Fanático flamígero Y pasamos tú O sea No podíamos dejar Morir nuestro trasgo Portacadenas Dejándonos esa chispa Ahí sin uso Y sin nada Es posible que bloqueemos ¿Vale? Que no quiero perder Demasiadas vidas Demasiado pronto ¿Cómo viene a Enrid? Guau Nos mata el cénix revivado Con la vida Esto hace daño a Plainswalker Es lo que estaba mirando ¿Vale? O sea con esto También podemos matar A Aivion Reed ¿Vale? Con un contador Son un problemones A Aivion Reed Vale En este caso Si él ataca Me voy a comer el ataque Me lo tengo que comer Este ataque Y así matamos A Aivion Reed Aunque También puedo bloquear Hacerle el daño Vamos a bloquear Sí Y hacemos el daño Igualmente Y no perdemos Cinco vidas Vale Vamos a ver Esas cinco vidas Vale Perfecto Y entonces Guau No contaba con Robar esa tierra Pero mira Ya que la hemos robado Vamos a aprovecharla ¿Tendrá más trucos de combate? ¿Será bueno guardarnos El trasero portacadenas Para bloquear ahí? Voy a atacar Voy a atacar Porque así Le incito A atacar Con su corceo Y que no me deje Vía libre Para mis criaturas Si robamos tierra Podemos hacer doble Criatura ¿Vale? El siguiente turno Vale Solo ataca con una O sea Es decir Va a jugar hechizos Al menos seis de mana Va a gastar Y ojo Que tiene seis de mana Para el teniente de espinas El teniente de espinas este Puede ser un peligro Voy a jugar todo Todo menos el teniente de espinas Nos quedan diez Pero yo creo que lo más inteligente Es jugar otro monstruosaurio Atacar con todo Y el siguiente turno Tenemos aquí dos daños Con frisa Entre comillas Ya me entendéis Este con prisa Y este son dos daños directos Y esto pega trece Ahora mismo A lo mejor ganamos también esta oportunidad Cuando bloquea Pues tenemos Dos daños en mano directos Más estos que arrollan Y él no tiene mucho para Para frenarnos Vamos a ver qué hace Así de pronto Ya está girando un bloqueador Es un poco raro, ¿no? Teniendo cinco bosques Que lo menos que hagas Adapta el druida Vale, está perdido O sea, hemos ganado esta partida Y ataca con todo Ah, que pegaba diez Que pegaba diez Soy retrasado No había contado No había contado que me quedaban solamente diez Y que pegaba diez Soy retrasado Habría bastado como que no atacase con todo Madre mía Vaya espécimen Vaya espécimen Es que claro En las partidas de pachanga De este estilo Uno se confía Y mete la pata Y hace unas cosas Que no le pasaría En una partida Normal concentrada Ay, no le da importancia Parece que la idea De jugar mazos De los suscriptores También está gustando Y ahora está todo el mundo Mandándome mazos Bueno, sale nuestro oponente Pero bueno Tenemos Hechizos Así que mira Tenemos toda la curva ahora Ahora sí Tenemos curva uno, dos y tres Así que estupendo Pues No voy a atacar Aunque yo creo que se ataca Si atacamos No nos va a bloquear Si nos bloquea Lo matamos Y ya está ¿No? O sea, vamos a atacar O sea, si nos bloquea Lo matamos con una tendría segura Bueno Que este bicho Pues le da un problema Y seguro que si lleva este bicho Juega a criaturas pequeñas Y criaturas pequeñas Que podemos matar Con el trasgo portacadenas Después No sé si se le ha pasado La prioridad sin querer O qué ha pasado ahí Bueno, atacamos Y como tengo el trasgo portacadenas Juego no Si no tienes ese dos No jugaré el trasgo O jugaré el piraman Te voy así No guardaría el trasgo Portacadenas en mano O no O por qué Ya no puedo jugar el segundo ¿Por qué la gente juega esas cosas? ¿Por qué jugáis cartas tan malas? Bueno, no está mal, ¿eh? No está mal Lo que pasa es que Si sumamos con tres criaturas Debería llevar el tribunal del conclave Es más eficiente Va a ser mejor En el 99.000% de los casos ¿Ves? Aquí ya no está como Bueno, no es mal que no tiene mano Pues Pues, pues, pues Pues, pues, pues ¿Cómo hacemos esto? Vamos a matarlo todo y listo, ¿eh? Vamos a matarlo todo Vamos a matar todo Y vamos a atacar coletivamente Y nada, a rezar a ver si robamos A ver si robamos El monstruosaurio Y ganamos con él O el dragón O el dinosaurio Una de las dos cosas gordas Por cierto, si jugamos el dragón Podemos recuperar y escupir llamas Pagando uno rojo del cementerio de la mano ¿Vale? Que no se me olvide Bueno, pues nos va a recordar el juego Muy bien Esperemos no robar otro piramante Había sido justo ahora Vale Recordo la vallito Que encima ataca con prisa Así que, genial Ya le hemos dejado el 9 Vale Hasta la final Ahora sí Ahora sí Pues he visto esta partida Muy mal Cuando nos ha jugado la primera reprisión Digo, ¿qué hará que hacemos? Vale, vale Y hemos hecho ahí un 2x1 Para el El guardián de los diezmos O como se llame Vale ¿Qué nos han dado? Vale, nos han dado Sorpresa, anda Eso son comodines Vale, nos han dado 8 comodines Vale, nos han dado 8 comodines De comodines Que tenemos día, ¿vale? Sobres Vamos a abrir los sobres A ver si hay alguna de las cartas Que necesitamos Ninguna de las que necesitamos Otro comodín común Que ya nos empiezan a sobrar Y No es muy buena No es buena para nuestro mazo Básicamente Vale, bueno Estamos en nivel 21 Ya falta menos Ya falta poco Sigamos jugando Este vídeo Podría haberlo jugado en directo Y así haber estado Chateando entre todos Pero Va a haber bastantes directos En el canal Estos días Así que Tampoco hace falta Que saturemos de directo Es todo, ¿no? Ay, bueno Dios mío Jugamos contra un jugador Iba a decir japonés Sí, tiene que ser japonés Porque creo que el japonés Es el único idioma Oriental Implementado en el juego Sale nuestro oponente Por supuesto Tenemos una mano malísima Consistente Ay, habéis dicho Que iba a quitar las arremetidas seguras Y se me ha olvidado hace rato, ¿verdad? Ah Nosotros debemos hacer mulligan Igual que nuestro oponente Bueno, esta mano es algo mejor Ya tendremos tiempo De robar los hechizos caros Más adelante Pero prefiero empezar Con hechizos baratos Ya tenemos tierra de sobra Así que esa para abajo No me he fijado Si el oponente La ha dejado arriba o abajo Vale, ¿veis? Un hechizo ya de los de coste alto Bueno, además El fénix ha ayudado Que por cierto Creo que solamente tenemos uno ¿Verdad? En el mazo Es una mítica Podría canjear comodines míticos Para conseguirlo Pero creo que no merece la pena Para este mazo monorojo Que estamos jugando ¿Vale? Vale, es una mono verde Que sale con dos bosques Y no juega nada Perfecto Ni elfos de llano cuar Ni druidas de koguya Ni nada que de maná Genial Y lo primero que juega Se lo vamos a matar Con la descarga de rayos Salgo que hago un poco No hace nada De hecho esto Perfecto Vía libre Habríamos que tener Alguna apertura ahora De coste 3 o algo Pero bueno No se puede tener todo Va a robar muchas cartas Me da Pero el fénix le va a matar Vale Justo un bicho Que no podemos Estoy por tirarle esto a la cabeza Bueno, no hace falta Vamos a esperarnos Aquí tenemos un bloqueador Bastante bueno Contra Contra el corcel de la hiedra Contra una mono verde El fénix es como Dices, mira Aquí está Te bloqueo Ven, ven Ven Te estoy esperando O Esperemos que no tenga Un mordisco Besos Y nos mate también El token Podría matar en respuesta El arborador Con los dos fanáticos Flamígeros Y entonces el daño falla Porque no hace nada de daño Creo que eso funciona Vamos a hacer Vamos a hacerlo Creo que el daño falla Creo que hace cero daños Porque ya no está el bicho en mesa Como encima le haga los tres daños Ya sí que me parto Vale, falla Menos mal Si ataca No bloqueo Vale, no ataca Correcto Yo sí que ataco Ya estás en once Y vamos a jugar esto Está en nueve Y me guardo esto en mano Que no sepa que lo tenemos Para que no sepa que tenemos un bicho con prisa en mano Está grabando dos cartas por turno Y eso es bueno, claro Lógicamente Vale, si ataca no bloqueamos Nos quedan veinte vidas Podemos permitirnos Le tiramos esto a la cabeza Más el color de la balita Y más el ataque del fénix Y creo que hemos ganado No hace nada más Qué raro Tendrá algún antiquiaturas instantáneo para eso Pero nosotros tenemos todos los bichos con prisa Nos hemos robado todos los bichos con prisa Nada, podría haber conseguido antes Y no habernos hecho aquí dudar Por cierto, lo siguiente que nos dan Son comodines infrecuentes Así que, ojo Poca broma Cuando completemos esto Cuatro infrecuentes Que son justo las que nos faltan del mazo, creo Vamos a echar un hilo, de hecho A ver Una carta, por cierto Premio diario No la queremos Vamos al mazo de nuevo Fuego del dragón se llama Y había dicho que iba a quitar Las arremetidas seguras Que son un poco malas Y en lugar de las arremetidas seguras Es que hay mil cosas Que pueden ser mejores Que una arremetida segura Hasta el fuego shibano Puede ser mejor, yo creo Vamos a meter un fuego shibano Que al menos sabes que hace daño A cualquier criatura Hasta la juerquista de Rixmadi Sería buena, yo creo En este mazo No estaría mal un acto de tradición De estos, eh Tampoco estaría nada mal Pues ¿Por qué no llevamos Ninguno de estos? Ni de los de Prisa Ni de los otros Tenemos que meter una carta más Y la carta más adicional Que vamos a meter Como todos los mazos Son de criaturas Creo que vamos a meter Un acto de tradición De estos ¿Cómo se llama? Sí, acto de tradición Vamos a meter uno de estos Y listo Por cierto De mazo mono rojo Vamos a echarle un ojillo Nos faltan Estas ocho Que son raras Que también nos vendría A mil frenesí experimental Que también es rara Pero bueno Nos faltan Anda, si tenemos que iluminar El escenario Y no los estamos jugando En nuestro maravilloso mazo Nos faltan cuatro rayos de hechicero Y un trasgo portacal Nos faltan nueve raras En principio Y cinco infrecuentes Ya está, nada más Que por cierto Como estaba comentando No estamos llevando En nuestro mazo Vamos a iluminar El escenario Tenemos tres Vamos a meter los tres Y voy a quitar Lo que sea peor El fuego devastador No es muy bueno En este mazo El fuego sí Bueno Lo vamos a quitar también Porque era simplemente Porque no teníamos Otra opción mejor Ya casi Venga Y el acto de traición Vale, ahora ya sí Ahora ya sí Es que sabía que había algo Que no había metido Y no nos iluminaria el escenario Ahora el mazo va a ser mucho mejor Vamos a por ello Que cuando nos den Los comodines infrecuentes Completamos las infrecuentes Y ya solamente nos faltarán Las ratas del mazo Ya son nueve Sí Pero las vamos a conseguir Con los comodines raros Y cuando juguemos limitado Vamos a conseguir Las que nos faltan Ya lo veréis Esperemos Bueno, sí Porque Con los premios Que te dan un poco Pues ya lo sacas Vale Nos la vamos a quedar Solo tenemos un bicho Pero bueno Tenemos bastante daño Contra criaturas ¿No? El escupir llama Sabría que quitarlo También del mazo Por cierto Me gustaría robar un bicho más Solo con uno No vamos a perder La partida Eso es así Pues jugamos contra una mono azul Es una mono azul De dequeo Vamos a matar Debería ser fácil Y encima nos toqueamos Los dos Escupir en llamas Que lleva el mazo Y nada Ya le hemos dejado un trece Hacemos dos o cuatro La misma semana Seguro que lleva más de estos Bueno, de hecho Seguro que lleva Cuarenta de estos En el mazo Y veinte islas Así que a partir de aquí Vale Como no tiene cuatro tierras Un apoyo Vamos a matarlo Y así seguimos atacando Pero si nos jugase dos de estos Ya los bloqueos Ojo Nos dejaría demasiado pillados Nos dejaría demasiado pillados Vale, esta noche Como juegue dos Portaísla Y seguro que juega dos Es que lleva cuarenta Es que Esta carta Dice el texto Que puedes llevar cualquier número de ellos Se salta digamos la regla ¿No? Atacar sería un suicidio Así que le voy a hacer el daño Directamente a él Y vamos a tirar iluminar A ver que pescamos Bueno Otro iluminar En el escenario No puede ser No me des más tierras Por favor Vamos a tirar de turno Y otro piramante Y así Lo dejamos a cinco Y nada Estamos al top deck No atacamos Él va a jugar otros dos más de estos Y ya nos empieza a dequear de verdad Y no podemos atacar El problema es eso Que justo nos hemos robado Todos los bichos Que aguantan Nos saldría robarnos Un trasgo portacadena Sería la bomba Pero no es el caso ¿Cuánto dequea esto? Dequean doce, ¿no? Girando cuatro de ellos Sí Nos dequea doce Ay, ay, Dios mío A que nos gana A que nos gana Bueno Si robamos un dragón exigente Por ejemplo O un monstruosaurio Como este No tengas juntas además No fastidies Que encima lleva counters Pues Vamos a perder Contra un mazo de dequea Porque hemos robado justo La peor carta Contra Contra ese mazo Tres de ellos Nuestros bichos de agresión Son justo los que no lo matan Los que puede bloquear Sin problemas Bueno Ahora ya no Vamos a atacar A ver cómo decide bloquear Él sabe que tenemos Un trasgo portacadena Si tiene otro counter Adiós Nos va a dejar en catorce cartas Pero le matamos todo Bueno, le matamos tres Le quedan dos Vale, vale Esto tiene que ser un counter Lo que tiene mal Si me lo encontraré Este es Si me lo encontraré Esta concederemos Claro Nos dequea doce Nos quedamos en catorce Pero ojo que Con ellos mismos Dequean una cada uno O sea, dequean cinco Cada turno O sea que tampoco Hemos ganado Bueno, van a morir todos A dequear de dos en dos Efectivamente Ha girado Ha girado el que tenía mareo En lugar de activar su habilidad Bueno, pues Le quedan cuatro vidas A ver si vamos Un otro monstruo saurio A la carga O un dragón Y ya te detrás Otra vez No puede ser cuarto Bueno, se ha ganado Pero no sé cuántas partidas Ganará con ese mazo Pero yo pensaba Que era imposible Que ganase nada Venga, estamos a una victoria De conseguir cuatro comodines Infrecuentes Y terminaros ya Todas las infrecuentes Del mazo Y ya solamente Nos faltarían Las nueve raras Que ya digo En cuanto Si el oro No lo hubiese tirado En los eventos Construidos antes Y lo hubiese gastado En comprar sobres Ya estaríamos casi casi Ahí en las nueve raras Que nos faltan Obviamente Sale nuestro oponente Me lo voy a quedar Porque tenemos Turno uno y turno dos Y cierto que tenemos Tres costes cinco Pero llevamos 25 montañas En este mazo Así que será factible Llegar a esa quinta tierra Para el quinto o sexto turno Tenemos posibilidades De conseguirlo Yo creo que nos la vamos A quedar sin Sin mucha duda Por cierto Es el mismo dibujante El del corredor de la Baguitu Y el del piromante Viasino Y yo le diría a Wizards Que buscase dibujantes Un poco mejores que este ¿No? Estos dibujos os parecen buenos Este me gusta Este me gusta Pero estas dos cartas Bueno, va Nos la quedamos Una tira negra Pero quiero robar montañas Este, ya sabéis que Este chifre Esta chispa está buena Vale, pues es una blanca negra Oh, de descarte No, porque Vamos a recartarnos un coste cinco Que vamos a tardar diez años En poder jugarlo Vamos a atacar No bloqueará ¿Bloqueas? ¿Por qué bloquea? No sé No tiene mucho sentido Bloquear a un bicho Que pega uno Es mejor dejárselo en mesa Para ver si juego algo Que pegue dos Y lo de bloquearlo Guay, vale Porque tengo otro Guau Me voy a quedar a escupir llamas Y no robamos más montañas Que las necesitamos Me guardo el choque en mano Es una blanca negra de descarte Nos ha fundido esas dos cartas Que nos ha descartado Me dejo el choque No, no puede ser También llevas eso Bueno Una tierra Yo estaba más cerca de juntar cinco Oh, no Guay Bueno Otra tierra Si no tienen anticriaturas Para estos bichos Le comen estos bichos Caca No voy a atacármelo Dejo enderezado Para matar el token Que ponga con eso Es que no Es un problema El alba de esperanza Sobre todo porque Le hemos dado tiempo A poder poner en marcha El motor de robo De cartas de este Y llegar a vidas Anda Esto sí que no Esto sí que no me lo esperaba Vaya combo Vale, pues creo que lo vamos a matar Vale, pues creo que lo vamos a matar Venga Tierra 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 Tómalo Tómalo Vamos con él Vale, vale Vale, gana vida Si paga dos roba cartas Pero si paga dos se gira Y no va a poder jugar nada Así que ya está muy contra las cuerdas Y el dragón exigente son otros cinco danos casi directos Vale, pero no ha robado Estos son cinco danos automáticos A su cabeza Anda, no me acordaba de... No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? No quiero sacrificar Lo quiero atacar Me había olvidado de... De hechizo este Que está en el cementerio No paga dos Para robar carta A ver si concede Vale Vamos a atacar solo con el dragón exigente Porque si atacamos con este Pone un token que tiene el aibling Bloquea Y no le mata más tiempo Se acabó Vale, game over Vale Uf, pues ha habido un momento que pensaba que nos ganaba Buen combo el mazo este de encantamientos Así para iniciarse está bien Level up Nivel 22 A ver si lo ponen en español, ¿no? El juego está en español Pero hay algunas cosas de esto nuevo del árbol de tal Que lo han dejado como estaba A ver, entonces nos han dado Cuatro infrecuentes Vamos a nuestro mazo Como decíamos El mazo que estamos construyendo en un rojo Y nos faltaban Mira, nos faltaba un iluminar en escenario Que vamos a canjear ya Perfecto Y nos faltaban tres rayos del hechicero Que vamos a canjear también ya Tres de ellos Y ya nos hemos fundido los comorines Pero Ahora mismo de este mazo Nos falta únicamente Una infrecuente Que además se pueden meter las cartas De todas maneras En lugar de esa Nos falta un infrecuente Y las nueve raras que estábamos comentando Y ya prácticamente lo tenemos Podemos ir a nuestro mazo Al que sí que estamos jugando A añadir el... Vamos a quitar los escupir en llamas Al menos uno Para meter otro iluminar en escenario Y... Vamos a quitar otro escupir en llamas Para meter, como decíamos La chispa que acabamos de convertir Que es... La chispa está del hechicero Donde está que no la veo Y no me acuerdo como se llama esto Rayo del hechicero Vale ¿Qué más? Podemos quitar algo más de todo esto No, de momento lo vamos a dejar Porque nos faltan Nos faltan win conditions Entonces prefiero dejarme Los monstruosaurios y los dragones Que como veis Estamos ganando un poco con ellos Así que vamos a dejarlo de esta manera Venga, va Siguiente Nivel Nivel 22 Nos dan dos comodines raros Nivel 23, perdón Nos dan dos comodines raros Vamos a llegar hasta ello Al menos Y vamos a conseguir ya Otras dos raras más del mazo Ya prácticamente Prácticamente Pues estamos ahí Las siete raras que nos van a faltar Las vamos a conseguir Cuando juguemos limitado Y ahora veréis Cómo se hace el tema de limitado Porque jugar limitado Es una de las mejores maneras De construir tu baraja Una de las mejores maneras De construir tu colección de cartas ¿No? Ahora veréis exactamente A qué me refiero Limitado es cierto que es difícil Sobre todo si eres inexperto En el tema Pero es Es una de las mejores formas De construir una buena colección Tenemos una mano malísima Pero me la voy a quedar De forma un poco temeraria Pero me la voy a quedar Obviamente no salimos No estamos con la suerte de salir Esto huele a baraja de control O de portales O de portales Porque lo que nos ha jugado Es un portal Azul negra No, no es de portales Es de bichines Vale Más bichines Pero como no tengo Otra soporta cadenas en mano Y no tengo la certeza De que lo vaya a robar Vamos a empezar Matando los bichos Es una buena estrategia Matar los bichos De la monoblue Lo que pasa es que Bueno, ahora mismo Contra un jen de la tempestad Como aguanta 4 No podríamos hacer mucho Quizás no es el día Que haber quedado esa mano Ha sido demasiado ingenuo Quizás quedándome esa mano No voy a tirarme El escenario aquí A lo loco Lo que sí vamos a hacer Es matar otro bicho de estos Mato a la sirena Porque si mato a la teramandra Y él no quiere Lo que me cae está con la sirena Es decir, la sirena Es la que va a morir Sí o sí ¿Qué es esto? Un jace guarro Este jace es el peor Del universo, ¿no? Bueno, no está tan mal O sea, podría ser peor incluso Roba carta Es carta a carta Tenemos 18 vidas Se ha vaciado bastante la mano Tenemos Vale, dos instantáneos Y con puros O sea que podemos jugar esto Le hacemos daño a él ¿Vale? Atacamos al jugador Para activar La habilidad de espectáculo Y lo que hay Iluminada en escenario He jugado tierra Lo cual es un error No juguéis tierra Si tenéis un iluminada en escenario ¿Vale? Porque si salen dos tierras Una la vas a perder Ha sido fallo mío Podría haber hecho el daño Con el biasino al jace Pero vamos a ir a por su cabeza Siguiente turno Tierra más monstruosaurio De hecho el monstruosaurio mata Se come al jace ¿Vale? Ataca de 5 Salvo que tenga un counter Es posible que tenga un counter Por cierto No tiene ningún instantáneo Ni conjuro En el cementerio Así que esto cuesta 8 de activar Y sigue sin tener instantáneo Ni conjuro Lo que no tiene son tierras Al menos no enderezadas Fijaos que Se nota que es un mazo Con el cual está empezando Porque las tierras que tiene Son de las que entran Obligatoriamente Tiradas Wow Problemas Voy a atacar No voy a jugar el monstruosaurio Ahora yo creo Es que por el ladrón de cordura Nos puede hacer la 13-14 O Podemos jugar monstruosaurio Y monstruosaurio Y van a ver el siguiente turno Atacamos con todo a él Porque en total El jace tampoco hace mucho Le dejamos a 7 Vamos a ver ¿Qué voy a hacer? Yo soy de la 7 Y tenemos 9 daños en mano Más lo que hagamos El siguiente turno ¿Cómo? ¿Hanme equivocado? He jugado el monstruosaurio Que tenía en la mano Y no el que estaba exiliado Qué crack Me he equivocado No he visto la separación Entre las cartas Vaya fallo Vaya fail Oh, qué fail Puede que nos cueste la partida Eso, eh ¿Qué ha pasado aquí? Ha hecho la habilidad De menos 5 Vale, vamos a ver Qué es lo que nos roba Con el ladrón de cordura Es posible que una chispa Ah, pero ha sido un fallo Un fallo tontísimo este, eh El de haber jugado el monstruosaurio Que no correspondía Ah, fijaos Tiene nuestra junta No puede ser que justo haya cazado uno de esos Vamos a atacar con todo Seguro que nos espera el dragón Y además el dragón bloquea Al ladrón de cordura, eh Ay, Dios Dios mío, Dios mío Qué fallo más tonto Si ya hubiésemos jugado Otro monstruosaurio este turno La cosa habría sido muy distinta Supongo que cuando juguemos Este dragón exigente Él lo que va a hacer Es sacrificar la Terramandra Habría estado bien robar Un trasgo portacadenas también Para matar los dos haces Y estos de golpe No sé qué está pensando Es el bloqueo óptimo No hay otra forma de bloquear esto Sin correr demasiado riesgo Podría bloquear con la Terramandra Al piramante de Asino Es el único cambio Sí Que podría hacer Pero lo bueno del dragón exigente Es que puede bloquear Al ladrón de cordura Así que ya no va a robarnos Más cartas Qué casualidad Que nos ha tenido que robar La más grande que llevamos En el mazo Vale, quedan cero relojitos No sé qué está pensando Muy pesados los jugadores En estos rangos Muy lentos Juegan muy lento Una cosa que tenéis que ir mejorando Con el paso del tiempo Es la velocidad a la que jugáis Para que las partidas No se cernicen Y subimos rangos Bueno, pues nada Supongo que ya digo Se ha caído a la Terramandra No, se tiene 5 O es que a lo mejor se ha caído O ha apagado el ordenador O algo, ¿no? A ver Se queda 2 Por tanto, sabe que Si tuviésemos un choque Una chispa o algo Pierde Bueno, depende de la cantidad De counters que tenga en mano Puede tener 2 o 3 counters Y no hacemos nada, claro También es cierto Vale, con el final Esto nos bloquea fácilmente Al dragón Esa es la cuestión Pero Se ha girado entero Me quedan 15 vidas A poco que robemos algo Ganamos Le queda solamente Una tierra enderezada Nada más Un nuevo mataca Vale, perfecto Y eliminar el escenario Pagando 3 Duele, pero Vale Jugamos tierra de turno Y ahora sí Trasgo cortacadenas Que hace un daño No atacamos con el dragón de cordura Porque queremos O sea, el dragón exigente Porque queremos bloquear Al ladrón de cordura Y siguiente turno Pues jugamos Otro iluminar el escenario Y algo pescaremos Le queda uno de vida ¿No? Y al menos No puede poner tokens Con los faces Vale Madre mía ¿Qué hacía esto? No creo que quiera atacar Con esto en mesa Porque puede perder vidas En función del coste de mana De la carta que revela Al final del turno Así que con esto en mesa No puede atacar Básicamente Le queda una vida Bueno Venga Otro iluminar el escenario Vamos a la tierra del turno Y Trasgo cortacadenas Y Game of Uy, qué partida Qué sufrimiento Pero ha molado Así me partía entretenida Pues era una azul negra Mitad Mitad Monoblue tempo Mitad piratas Ha molado, ¿no? No está mal Llevaba cartas muy malas Tenía muchas míticas Y raras y tal, ¿no? Pero el conjunto de cartas Era bastante flojo Bueno, fijaos que tenemos Casi 4.000 de oro El evento delimitado Cuesta 5.000 de oro Así que, bueno En cuanto pasen un par de días Tendremos 5.000 de oro Y podremos jugar Ese evento delimitado Como os decía Y conseguir ya Las últimas cartas Que nos faltan De más o menos rojo Que prácticamente lo tenemos Yo os diré la estrategia Cuando lo juguemos Vale, salimos Una partida Qué bien Tenemos coste 2 3 Una chispa Y un coste alto Perfecto El monstruosal La carga mola bastante Se podría jugar Yo creo casi en competitivo No se juega Porque por un coste 5 Hay cosas mejores Más versátiles Esto al fin y al cabo Es un bicho Bicho, pum Si el otro tiene Un anticriaturas Te lo mata y punto Un anticriaturas de coste 2 Te mata el bicho De coste 5 Por eso Hay cosas que son mejores Prefiero algo Que me cueste solamente 3 Que tenga más utilidad Esto mata otras criaturas O place workers O lo que sea Hace daño directo Hace más cosas De una forma más directa Más instantánea Vale, pues el riesgo portacadenas Como que Es bastante bueno Contra Contra este tipo de criaturas A ver Se juega un par de Sirenas de esas O piratas de esos Que aguantan uno nada más Vale, tierra azul roja Pues no es como la de antes La de antes era azul negra Yo voy a atacar Si quieres bloquear Que bloqueo Es una Izzet Prex Seguramente Bloquea Vale No hay problema ¿Por qué no es el cual Trasgo portacadenas? Quizás habría sido Incluso más inteligente Que lo que he hecho Posiblemente hubiese sido Más inteligente Sí Vale, más tierras giradas ¿Veis? Se nota que es un mazo Mazo pues como el nuestro Que está empezando Y que le faltan las tierras dobles Entonces como no tienes tierras dobles Pues entras con tierras Que son giradas Que son comunes Muy fáciles de conseguir Vale Pues nada No tenemos más que Jugar Bueno, atacar de uno Y jugar el trasgo portacadenas No me lo contraré Estes No me digas que llevas counters Pues sí Y va a capturar la esencia Vale Bueno, mientras que no nos capture La esencia del monstruo Sabre la carga Puedo estar tranquilo, ¿no? Que es con el que vamos a ganar la partida Ahí viene el primer draco Pero si vamos a pegar de uno Y esto que va de cinco en cinco Y viene otro detrás Ataco con los dos Porque no le puedo hacer nada Al corredor de la vaguitu Y yo que sé Por si tuviese la tentación De bloquear al monstruo saurio Así que hay nuestros cinco seguro No había ninguna razón Para no atacar con el corredor Además luego a la vuelta No puede bloquear Sus criaturas todas ellas vuelan El fénix es un problema Vale Si juego el segundo Ataco con los dos Vamos a atacar solo Con el primer monstruo Se abre la carga Si nos bloquea con el Bueno, ahora veremos Qué hace él, ¿no? Vale Hace el diez bloqueo que podía hacer Si hubiese bloqueado con los dos Habría sido la mejor opción Yo creo Pues nada Le vamos a matar el token Para que no volase Esperemos que no tenga Otro fénix Pero una cosa importante Es que si tiene otro fénix Y lo juega Al siguiente turno Nosotros tendremos Dos monstruos saurios Y no va a poder con los dos Claro Estamos ganando todas las partidas Gracias a esto, ¿eh? En estos niveles Es muy bueno Porque en estos niveles Casi todo el mundo Pues lleva un mazo de criaturas Claro Una cinco, cinco Prisa Roja Pues es muy potente ¿No? Si se gira Nos aseguramos de que no tenga Uf, ¿qué lo sé? Tres, cinco Ahora el bicho Y ataca Ha sobrado Vale Pues Puede que tenga un counter Pero no podemos quedarnos Parados mirando Vamos a jugar el monstruo saurio igualmente Hay que jugársela Si no lo tiene, ganamos Y si lo tiene Pues ganamos No este turno Sino al otro Vale Está gastando las chistas En los bichines Que no hacen nada Pues toma tía de ataque Gracias por girarte Una de las partidas Libres para ganarte Pues sí Casi todas las partidas Estamos ganando gracias A nuestro saurio Bueno Pero porque nos están faltando Uf, qué poquito nos falta Vale, yo creo que el vídeo Lo terminaremos Cuando alcancemos El nivel 23 Y nos vienen Sos dos comodines caros Los vamos a gastar Y ahí cortaremos el vídeo Nos van a faltar Los últimos dos niveles En los cuales saldrán Comodín mítico Pero que no lo necesitamos Ahora mismo Para el mazo Que estamos montando Porque nos lleva míticas Y los cinco mazos Preconstruidos De corales opuestos Que aún no tenemos En total te dan Diez mazos preconstruidos Bueno, bien Tienen 15 Cinco de colores Cinco monocolores Y diez bicolores Obviamente Nuestro parante sale Nuestro nos la vamos a quedar Y es un mirror Pero Uff Podemos poner Fanático Flamiz Y matar esto No Vamos a jugar El coro de la braquitud Porque bloquea bien Al traso Aunque lo hinche Bloqueamos Y intercambiamos Y si quiere gastar Una chispa En matar esto Me vale también Si Ralentizamos la partida Y estos primeros turnos Los dedicamos A hacer intercambios Ahora él está obligado A hinchar a su bicho Así que va a perder el turno entero Si ralentizo su salida Él no va a poder luego Con mis hechizos De coste 5 Así que nada Hablamos con Con el fanático Flamígero Y un corredor de la braquitud Atacamos Y bueno Lo de siempre A ver si llegamos A la quinta tierra Y podemos jugar Nuestras amenazas grandes ¿No? Este va a ser bastante bueno Contra nosotros Por lo menos Nos ralentiza bastante Nos frena bastante ¿No? Bueno Vamos a atacar únicamente Con el corredor de la braquitud Y en caso de que haga doble block Matamos uno Con el fanático Flamígero Vale No bloquea efectivamente Como estaba Vamos a dar Dos daños a él A ver Aquí tenemos el problema Si juega un tránsito Protacadenas Pues nos revienta la mesa Pero si no juega Atrás de los protacadenas Que posible que no lo tenga Porque se ven aquí Que tiene muchas cartas Muy malas ¿No? Pues sí lo tiene Sí lo tiene Sí lo tiene Ah Dejemos ¿Qué matamos entonces? Vamos a matar Muchos bichos Para que nos salga Menos la menos A nosotros Y no Pues nada Así estamos Y el token Si ataca Lo voy a bloquear ¿Vale? O sea Mis corredores de la braquitud No valen para nada Si tienen delante Un tránsito Protacadenas Bueno Ahora sí que valían Se me va a pasar Que iba a robar justo Una chispa En ese momento A lo mejor no hacía El bloqueo tonto Al token Venga Dame dos tierras Y ganamos esta partida Ay Quería matar eso Es mejor matar esto Que cualquier otra cosa ¿Eh? Esto es un 4-4 No Solo llevamos dos dragones ¿Por qué me das los dos? Se nos va a ir de las manos Este vaporador Va a ser un 4-4 Y le va a permitir Jugar más hechizos No puedo bloquear Y ataca Qué raro Eso es que viene Un trasgo portacadenas detrás No No tiene nada Es raro Que haya atacado así Pudiendo hacer Los imbloqueables Bueno Ojo Que puede sacar maná No lo ha hecho O bien porque no tiene nada en mano O bien porque no sabe jugar bien Del todo Pero lo suyo Habría sido sacar el maná Antes de jugar el hechizo Para que ese hechizo Ponga un contador Más uno Más uno Solo el vaporador La fuga Pues nada Esta partida la hemos perdido Mira ahí vienen las tierras Cuarto hechizo De coste 5 Madre mía Nos pega de 5 Nos deja en 9 Más lo que juegue Nos deja en 8 Veis no sabe jugar Porque Tendría que haber sacado el maná Con esto Bueno no sé No sé Depende también Lo que tenga el maná Yo creo que no Pega 7 Y nos quedan 7 Nos quedan 4 Trasgo portacadenas Nos podría salvar un turno No Es que Podría Es que lo perdemos esto Si no Bueno si lo perdemos Lo perdemos Vamos a ver que hace No estamos No hemos perdido el todo Si roba algo Si roba tierra O algo así Eso si Si roba cualquier cosa Que no sea tierra Ya si que Seguí mover total Ahora fijaos Que siendo duro Tenemos 10 de daño Si atacase con todo Iba a conceder Pero luego He echado cuentas Y digo Pues tampoco Hemos perdido Tan automáticamente ¿No? ¿No ataca con el evaporador? Ojo Es que todos son buenos Vamos a ver lo que hay Que es daño directo Si o si Aunque esto Prácticamente también ¿No? Si paga uno rojo ¿En serio? Lo mismo En cuanto tenga algo En mano Sea lo que sea Nos ha ganado Pero así ahora mismo Solamente nos pasa un daño Ah, se ha criticado Una criatura Bueno, se la juega A robar chispa O si no la tiene ya en mano A lo mejor Si roba chispa Nos gana Y si no Pues no Porque pegamos 10 volando Y otros 5 Arrollando No me creo que vayamos A ganar esta partida Que no haya robado Nada en todo este rato Vale Ni siquiera está pagando El maná rojo De la evasora No sabe jugar Ahora nos tira choque Y nos mata Debe ser que no tiene nada Simplemente Y ni siquiera ha pagado El maná de la evasora Porque no le servía de nada ¿No? Tómalo Ahí está Nivel 23 Conseguimos los comodines raros Nos dan una carta Perfecto El siguiente comodín Ya sería mítico En el nivel 24 Un comodín mítico Y luego ya los 5 mazos Que nos faltaban Que no sabemos exactamente Lo que llevan Se puede buscar por internet Porque está por ahí Pero lo que vamos a hacer Es gastar los 2 comodines raros Que tenemos En el mazo Para empezar Nos falta un trasgo Portacadenas Lo vamos a crear Genial Ya lo tenemos Y luego de las cartas Raras que nos faltan Va por draw a fuga O factor de riesgo La más importante Sin duda Es el vapor de draw a fuga Así que vamos a crear El primero Vale Luego Se puede llevar Factor de riesgo O se puede llevar Frenesía experimental O incluso Se puede ver Se puede llamar Llama de Keld Que no tengo Ninguna llama de Keld Que es infrecuente No tenemos Tema de llamas de Keld Son infrecuentes Y se podrían meter Llamas de Keld En lugar de esto Que es raro ¿Vale? Entonces Te digo Aquí hay diferentes opciones Factor de riesgo Frenesía experimental ¿Cómo se hace para que me salgan Las cartas que no tengo? Sin obtener Aquí está Podríamos meter Frenesía experimental En el mazo ¿Vale? Sería otra opción Y la otra opción Como digo Es la llama de Keld Que es esta Que es infrecuente ¿Vale? Entonces Ahora mismo el mazo Tiene 68 cartas Podemos quitar 8 cartas Si queremos Si queremos Nos faltan únicamente 3 raras Los 3 vaporeadores Porque podemos quitar Los factores de riesgo El frenesía experimental Y meter Llamas de Keld En lugar de ellos ¿Vale? O sea El mazo está prácticamente Ahora mismo terminado Y ahora listo Dice que el mazo No es válido Sí Ya lo sé Obviamente Y el mazo De fuego del dragón Como decía Podemos meter Precisamente Justo las 2 raras Que es el rasgo portacadenas Ya tenemos 4 rasgos portacadenas Y la otra que hemos metido Que es el vaporeador Que es brutal El vaporeador ¿Vale? Así que tenemos que quitar 2 cartas Las 2 peores cartas Que tenemos ahora mismo En el mazo Es que si quitamos Los monstruosaurios Esto ya no va a ser lo mismo ¿No? Pero vamos a quitar Los 2 dragones exigentes ¿Vale? Vamos a quitar Los dragones exigentes Vamos a dejar Los monstruosaurios De momento Pero ya el mazo Está prácticamente terminado Por cierto Hay otra chispa Que no hemos metido en el mazo Que La voy a buscar Que ahora mismo No me sale Ensartar a los críticos No tenemos ninguno Pero es común Ensartar a los críticos Sin obtener Aquí está Es una común Y no tenemos Ninguna de ellas Pero como tenemos 11 comodines comunes La vamos a conseguir No sé por qué No la he conseguido Antes Vale Creamos los 4 Con los comodines comunes Que teníamos Así que Este mazo Le podemos empezar A quitar ya cosas ¿Vale? Le voy a quitar Le voy a quitar Le voy a quitar Me va a dar rabia ¿Eh? Me va a dar rabia Me va a dar rabia Pero vamos a tener que quitar ya Los monstruosaurios Después de meterlos Ensartar a los críticos También ¿No? Vamos a dejar Dos monstruosaurios Y 23 montañas ¿Vale? Un fénix 23 montañas Dos monstruosaurios Un rayo del hechicero Porque es infrecuente Y no tenemos más comodines infrecuentes Nos sobra Un comodín mítico Pero para este mazo No hace falta Y listo Ya está casi ¿Qué es lo que nos falta De este mazo Ahora mismo? Como he dicho Que no lo he puesto aquí Ensartar a los críticos Podría ser otra buena opción Para el mazo De tal manera Que podríamos quitar Por ejemplo El rayo del hechicero Que nos falta Podríamos quitar Los frenesí experimental Ya nos meteremos más adelante Como digo Los factores de riesgo También Y podríamos decir Que ahora mismo Tal como está el mazo Tal como está el mazo Podríamos incluso Quitar estas llamas De que él ¿Vale? Fijaos que tiene 63 cartas Nos faltan 3 raras Podríamos quitar Las llamas de que él O podríamos quitar A lo mejor O ensartar a los críticos O rayos del hechicero Bajar una montaña Se podría bajar A 19 montañas Incluso a 18 Se podría forzar mucho Bueno, dejadnos así de momento Pero que veis que Realmente no nos faltan Nada Entonces en el próximo vídeo Joder, este vídeo ha sido Una locura 2 horas 45 Farmeando Para tener ya prácticamente Nuestro primer mazo terminado Y ya si echamos un ojillo Al resto de mazos Al mazo Este no es Perdón El mazo mono blanco Que os propuse Por ejemplo La white win Y buena 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 Que es competitiva De verdad Uy, si nos falta todo Pero cuando consigamos Los mazos Los 5 mazos Del nivel 25 Muchas de estas cartas No nos van a dar también Y van a faltar Menos cartas De las que pensamos Va a ser el segundo mazo Que vamos a montarnos La white win Así que lo veremos Pero eso En los siguientes vídeos Dentro de unos días Lo podéis ver Bueno, espero Espero que el vídeo Os haya gustado Yo me lo he pasado genial Grabándolo Ha sido una tortura Ha sido duro Pero a veces Hay que ser un poco Masoquista en esto Nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!